Regístrate en el canal, señora hermosa. Sveta, ¿cuánto tiempo podemos esperar? Nadie nos esperará. Igor, que estaba en la puerta, se acercó a su mujer. Seguirás siendo la más bella. Deja de ser tan amable. Los cónyuges iban al aniversario del alto funcionario, su buen amigo, y era incómodo llegar tarde. Sí, ahora, ahora, Cereza yacía en alguna parte. Svetlana puso la caja con adorno sobre la mesa de revistas. Varios anillos rodaron sobre una superficie lisa, esparcidos por el suelo. Oh, está bien, lo limpiaré más tarde. Realmente podrían llegar tarde y fue indecente hacia el Kemeninik. Sí, a ella no le gustaba llegar tarde. Ella restringe estrictamente esa libertad a sus subordinados, diciendo que llegar tarde es una manifestación de falta de respeto hacia la persona que espera. Y era verdad. Se enojaba mucho cuando los clientes llegaban en el momento equivocado. Fue humillante desde su punto de vista. Intentó negarse a trabajar con ellos. Ajá. Aquí está, Predina. Riendo y con un pendiente en el camino, corrió hacia su marido, saltando y golpeándose la nariz. Bueno, ahora toda la pamada. Estaba refunfuñando. Vámonos ya, el coche está esperando. El propietario de la empresa inmobiliaria más grande de la ciudad y la más exitosa tenía, por supuesto, su propio coche e incluso un conductor personal. Pero hoy no querían molestar a su conductor. Déjalo descansar. Llamaron a un taxi. Igor y Svetlana se conocieron en la universidad. Durante tres años estudiaron en la misma corriente, se enfrentaron a parejas, pero no se atrajeron de ninguna manera. Una vez, cuando Svetta Sarachina buscaba audiencia y no veía nada delante, se topó con un chico que estaba detrás de ella y hablaba animadamente con sus amigas. Si no fuera por la reacción de los amigos de Igor, y fuera él, los jóvenes difícilmente podrían mantenerse en pie. Y así, el incidente sólo les provocó risas. Escuchando cómo se ríe el extraño. Su risa realmente llamó la atención. Divertida, ruidosa, gruñona. Inmediatamente miró a Svetlana. Alto, delgado, pero no crítico. Ojos verdes y amarillentos. Un corte de pelo elegante que le sentaba muy bien. El chico también la miró. Fresco. Ojos graciosos. Pensó, si lo venciste, deberías llamarlo por su nombre. Al principio se conocieron en compañía de los compañeros. Sorprendentemente, los chicos tenían muchos amigos. Igor, que siempre era el centro de atención, siempre estaba de buen humor. Svetlana lo observaba cada vez más a menudo y pensaba que antes no había podido notarlo. Él también, preguntando por ella y sus amigos, empezó a prestarle más atención a ella que a otras chicas. Pronto, de alguna manera inesperada, los jóvenes se dieron cuenta de que ambos no eran malos y que luego no podían vivir el uno sin el otro. Decidieron casarse al cuarto año. El padre de Svetlana no estaba en contra de una boda de estudiantes. Puedes terminarlo de todos modos, si así lo deseas. Había estado criando a su hija durante muchos años y no se sentía cómodo. Por eso estaba muy preocupado. Solo si ella era feliz. Y el regalo de bodas para la joven familia será una firma inmobiliaria que abrirá específicamente para esta ocasión. El padre de la niña era un empresario famoso de la ciudad. Se esperaba tal regalo. Tanto es así que no sorprendió en absoluto a Igor. Y la promesa del futuro padre tampoco fue en vano. La empresa pertenece exclusivamente a Svetlana. El yerno no tendrá derecho sobre ella. ¿Así que lo qué? De todos modos, Igor no fue tan malo al llevar accidentalmente al curso a una novia tan celosa. Cabalgará como queso en aceite sin firmeza. ¿Por qué necesitaría estos problemas adicionales? Por supuesto, él participará en su trabajo, no se quedará en casa como ama de llaves. Igor sonrió ante su nueva palabra. Sí, era un hombre jovial, un alma de compañía, pero un poco vago. Estaba pensando en cómo asegurarse de que el dinero fluyera a lo largo del río y no hacer nada al respecto. Sveta fue una gran opción para resolver este dilema. La pareja ingresó en ese momento al salón del prestigioso y más caro restaurante de la ciudad. Cuando los invitados se reunieron en un estrecho círculo para felicitar el aniversario. Sergey Petrovich, con una media sonrisa, se inclinó hacia todos lados, miró a la hinchada Svetlana y sonrió levemente. La joven sabía que le gustaba, pero los marcos del favor no le permitían golpearla abiertamente. Se conocieron cuando el hombre recurrió a su empresa en busca de servicio. Necesitaba comprar una acogedora mansión en las afueras. La casa debía estar en el bosque y no lejos de la ciudad, para que el camino al trabajo no tomara mucho tiempo. Planeaba mudarse allí para vivir lejos del bullicio de la ciudad. Svetlana rápidamente lo ayudó con la elección. Miraron varias casas adecuadas y Sergey encontró la más cara. Durante la visualización, hablaron durante mucho tiempo. Habló de su matrimonio fallido, no prestó atención al hecho de que estaba buscando el amor verdadero, cansado de la soledad. Pero no todas las mujeres eran iguales. Ojalá pudiera conocer a alguien como ella. Era agradable ver la compañía de este hombre, bien vestido, bien educado y con un humor chispeante. Tan inteligente y discreto. Cada vez que le besaba la mano, la llamaba suavemente Sveta. Un poco familiar desde su punto de vista, pero que no puede soportar por el bien del cliente. Especialmente uno tan prometedor. Igor fue a verlos un par de veces. De alguna manera estaba fuera del camino, sin participar en su conversación remota, no en sus tareas inmediatas de mostrarle la casa al cliente. Por eso estaba harto de estos viajes. Era empleado de una empresa y cobraba un buen salario. No un porcentaje de las ventas, como otros agentes inmobiliarios, sino un salario fijo como cómplice. Pero él no quería trabajar. A menudo se sentaba mucho tiempo en su oficina o charlaba con la joven secretaria Tania. Tania fue llevada a Estados Unidos hace unos meses. No necesitaba tanto a la secretaria como a la chica fugitiva. De dónde salir la verdad. La niña seguía todas las instrucciones del jefe, a menudo sin ninguna relación con el trabajo de la empresa inmobiliaria. Pide mesa en el restaurante, trae el traje, limpia, compra comida a domicilio. Bueno, Sveta no tuvo tiempo para las tareas del hogar. Ella no tuvo tiempo en absoluto. Y Tania cumplió en silencio todos los deberes de la dirección. Esperando un poco. Ya sea con admiración o con insatisfacción, pensaba siempre, mirando a una mujer. Después de recibir algunas felicitaciones de su esposa, comenzó a contar lo hermosa que era su casa y comenzó a agradecer a Sveta por su ayuda en la compra. Al enterarse de que el discurso se refería nuevamente al trabajo, Igor se disculpó y deambuló por el pasillo en busca de una bebida. Que estaba más que satisfecha con la compañía de este hombre. Y si no fuera por el matrimonio, ella le habría permitido cuidar de sí misma con perspectivas a largo plazo. Y a juzgar por sus puntos de vista y sus intentos de complacerla, él no se habría negado. Después de caminar por el pasillo y beber un par de copas de champán, Igor se acordó de su esposa y decidió regresar con ella. Se dio cuenta de cómo la miraba Serga Petrovich, cómo ella intentaba tocarse la mano con un lunar, diciéndole algo al oído. Y a su esposa le gustó. Ella sonreía ante cada palabra que él decía, a veces incluso intentaba reír, pero no en voz alta, para no llamar la atención. Mientras Igor alcanzaba a esta pareja llorosa, la ira de los celos ya se había apoderado de ellos. Sin pensarlo mucho, agarró a la consternada Svetlana y la llevó hacia la salida. —¿Cómo te atreves a coquetear con el delante de todos? —¿No te da vergüenza? —dijo Igor. —¿Qué he hecho? La mujer estaba indignada. —Déjame ir. —Duele. Sacó la mano ya en el vestíbulo, se detuvo y se frotó la muñeca roja. Igor se levantó para tomar aire. Comenzó a recuperar el sentido lentamente. Quizás no fue algo terrible, pero estaba enojado. —¡Qué tonto! —Ahora discúlpate, pensó. La velada se arruinó. La pareja llamó a un taxi y se fue a casa. En casa, Svetlana decidió hablar con su marido sobre lo sucedido. —Sabes que la lealtad hacia mí está por encima de todo. ¿Qué si me enamoro de ti o conozco otro hombre con el que quiero estar? —Te lo contaré y me divorciaré. Igor lo sabía. Lo sabía desde su época universitaria, cuando recién empezaban a salir. Svetlana era igual de honesta y tenía principios en todo. Se podía confiar en ella para todo. Ella no es una de esas mujeres que simplemente andan buscando amantes, mientras intentan mantener a su marido cerca. No. Ella admite abiertamente que ama a otra persona. Pero la mujer también esperaba lo mismo de su pareja. Ella no perdonará ni las trampas ni siquiera una ligera intriga. Igor ya entendió que estaba molesto. Que su salida del banquete no fue más que una avalancha de egoísmo masculino. No más. ¿Pero cómo quería? ¿Casarse con una chica hermosa y que nadie le hiciera caso? ¿Para qué los hombres que la rodeaban no quisieran al menos hablar con la belleza? Bueno, entonces tenías que casarte con un bastardo o hacer que un desgraciado lo usara. Igor sonrió al pensar en el desgraciado, imaginando cómo se lo haría lucir a su astuta esposa. La agarró en la boca y comenzó a disculparse. Sabía que fue el fuerte abrazo lo que desarmó a Esbetlana. Sí, era mucho menos tierna con su marido. Este conflicto se agotó, aunque en el alma de Esbetlana quedó un regusto desagradable. Sabía que cada persona mide las acciones de los demás a su manera. Si no caes en el engaño, la traición y la mentira, tampoco atribuirás esas cualidades a los demás. Y viceversa. Por la mañana, Esbetlana durmió más de lo habitual. Le pareció que la carga emocional era demasiado grande el día anterior. Igor ya no estaba allí. Últimamente se ha estado comportando de forma extraña. Temprano en la mañana se apresuró a ir a trabajar, explicando una gran cantidad de trabajos que no podía afrontar. Tal prisa por ir a trabajar no le convenía en absoluto, y la mujer empezó a observar su comportamiento, sospechando que algo andaba mal. Pero hasta ahora no se le ha ocurrido nada sospechoso. O Igor fue muy cuidadoso o realmente era hora de que ella descansara del cuidado. Dulcemente recostada en la cama, la mujer escuchó una llamada telefónica. El móvil lo dejaron en el salón sobre la mesa, le daba pereza levantarse. Pero el teléfono no contestó. Al levantar el teléfono, Esbetlana escuchó una voz extraña. El hombre claramente intentó no ser reconocido. Mientras tú duermes, tu marido se divierte. Con otra. Presta atención a tu secreto. Vuelve a casa tres veces por semana, temprano en la mañana. Y a las nueve y media salen juntos a ir a trabajar. Eso es exactamente lo que se dijo. Secreto. Pero estos días se marcha más temprano, hablando de trabajo. Aquí ella no le mintió. Esbetlana, la sabia, no dejaba de llamar a su marido ni a su secretaria. No, todo hay que sopesarlo a sangre fría. Después de ducharse y tomar una taza de café fuerte, Esbetlana ya estaba lista para tomar cualquier decisión. ¿Pero qué? Aquí necesitas una pista de una persona desinteresada. Capaz de mirarlo todo desde fuera. Bueno, por supuesto, no encontraron a nadie más que a su mejor amiga Elena. Definitivamente podrá clasificar lo que está sucediendo y dar buenos consejos desde lo más alto de su pensamiento de ingeniería. Elena era una persona práctica, experimentada en la vida y materialista hasta el final de su vida. Bueno, qué deliciosos canutillos, y ella, Tutalia. Elena y Esbetta recordaban a menudo estas palabras y se reían. Al fin y al cabo, su amiga era una persona maravillosa, alegre y alegre, dispuesta a apoyar lo que pasara y sin importar cómo lo tratara. Al pensar en la llamada anónima, Esbetlana solo en la oficina recordó lo que había hablado con Serga en el aniversario. El hombre volvió a necesitar la ayuda de su empresa. Era necesario ir a la región vecina para buscar un lugar para la construcción. Hay varias instalaciones adecuadas, pero es necesario examinarlas con los ojos de un especialista, encontrar todas las piedras submarinas, discutir todas las cuestiones legales y elegir la más adecuada. Porque allí no habrá tienda ni gasolinera que construir, y habrá un centro social. Ambulatorio médico moderno. La idea es muy digna y noble. Esbetlana aceptó gustosamente ayudar. Bueno, no gratis, por supuesto. Ahora necesita hacer un paquete de documentos, una nota y decidir quién se irá de viaje de negocios. Puede quedarse unas semanas. Por mucho que a Esbetlana le gustara salir de casa, ella misma planeaba ir allí en este viaje. Ser los más profesionales en el cumplimiento de la solicitud del cliente. Solo después de la llamada anónima decidió que necesitaba darle una oportunidad a Igor. Déjele mostrar sus habilidades y observe cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Cómo reaccionará su amante, si realmente es Tatiana, ante una separación tan larga? ¿Se entregará ella misma? Esbetlana se sonrojó y llamó a la secretaria. Tania entró a la oficina como de costumbre, como si al jefe no le pasara nada. Ella lo miró con valentía. Era muy joven, pensó Sveta. ¿Qué edad tiene ella? Ya me he vuelto viejo para él. Pero todavía puedo dar a luz con buen cuerpo. Igor todavía no quería tener hijos. Sveta no se resistió, completamente absorta en su carrera. La edad todavía le permitía vivir un poco para sí mismo. Probablemente Esbetlana estuvo demasiado tiempo considerando a su subordinada, sumergiéndose en sus pensamientos. La niña se quedó en silencio, caminando sobre sus pies y luego tosió en silencio. Al recordar esto, la mujer ordenó a la secretaria que hiciera un pedido según el cual Igor tendría que realizar un viaje de negocios durante mucho tiempo a la región vecina. Al darse cuenta de que estaba esperando una ruptura con su amante, Tatiana, que no estaba preparada para la vida, no pudo contener sus emociones. Se le cayó una libreta que llamó la atención de Sveta. Estaba preocupada, murmuró. Debería hacer eso, dejar que no le importen los extraños. Pero no se dijo nada y Tania fue a la recepción para imprimir el pedido. Después del trabajo, Esbetlana dejó ir al conductor. El café donde la esperaba su amiga estaba a minutos de distancia. Sí, y probablemente Lena llegue tarde. Como siempre, pensó la mujer sonriendo. Ella adoraba a su amiga. Sveta realmente llegó antes que ella. Estaba cómoda detrás de una mesa en un rincón, cerrada a los ojos de las personas con mochilas altas. Para mayor comodidad, los propietarios colocaron sofás de cuero suave en lugar de sillas. Tan agradablemente crujientes cuando te sientas sobre ellos. Después de pedir un americano y un eclair, empezó a mirar en silencio alrededor de la ventana. Ya era de noche, pero todavía se podían reconocer las siluetas de las personas. Su mirada se posó en la pareja de enamorados, caminando fuertemente abrazados y a cada paso deteniéndose para besarse. No podía permitirse semejante división en su juventud y ahora es demasiado tarde. Los amantes se acercaron, sus siluetas mostraban mujeres que les resultaban bastante familiares. Sí, fueron Igor y Tatiana. Sveta ni siquiera sabía cómo reaccionar ante esto. Sin vergüenza, no lejos de la oficina, su marido besó a otra mujer, e incluso a su subordinada. Esto debería ser castigado. Cuando recordó la orden, sonrió. Aquí está el castigo. No podrá dejar su trabajo. Así está escrito en el contrato, que él, como todos los empleados, también firmó. De lo contrario, perderá tanto su trabajo como una gran cantidad de dinero para el cliente. Es bueno que Lenka haya roto con sus amantes, de lo contrario el escándalo sería global. Ella no se quedaría callada. Y una tonta para el marido de su amiga. Igor la conocía bien. A veces ella se reía como una niña, no se avergonzaba de él y venía a visitarlo cuando quería. Pero una vez, en el momento de la revelación, su amiga admitió que nunca se casaría con él. ¡Qué lástima para Svetka, que quiso decir y no dijo cuánto tendría que pagar! Pero la frase permaneció en la cabeza de Svetlana por el resto de su vida. Ahora empezó a comprender lo que Lena podía pensar y por qué decía eso sobre Igor. Tan pronto como Lena entró al café, inmediatamente comenzó a preguntarle a su amiga qué pasó. Probablemente, el rostro de Svetlana estaba muy nervioso. Svetlana habló lentamente sobre la llamada de la mañana, sobre sus miedos. Ella guardó silencio sobre lo que vio fuera de la ventana, pero le aseguró a su amiga que que sabía con certeza sobre la traición de su marido. Se quedó sentada un momento, pensando en algo, y luego pidió café con pasteles. Me pregunto a quién incluirá ahora, si a un filósofo o a un luchador por la justicia, pensó Svetlana. Pero Lenka resultó estar tan fuera de lugar que primero se bebió todo el café, partió los pasteles, pidió otro café y sólo entonces estuvo lista para hablar. Casi golpeó la mesa. Svetlana ya respondió. Escuche, pero había alguna razón por la que consiguió una secretaria. ¿Qué faltaba en su casa? ¿Tienes sexo? ¿A menudo? Murmuró el amigo. Pensó Svetlana. Sí, de alguna manera no antes de eso. Me canso mucho. Quizás un par de veces al mes. Y no insiste. Y no conviene acudir a ella. Dice que tiene su edad y que, Dios no lo quiera, está embarazada. En resumen, hay razones. Edad. ¿30 con coleta es la edad? Es bueno que, debido al respaldo alto del sofá, los visitantes no vieran a Lenka. De lo contrario, el engaño se habría propagado por toda la sala. De indignación y justa indignación, agarró el eclair sin terminar, comenzó a morderlo y masticarlo agresivamente. Tratando de devorar mi indignación. Está bien que Eclair estuviera en mi plato. Intenté distraer a Svetlana de algún modo. No es que ahora todo el café vaya a volar por los aires. Sí, no es absolutamente necesario tener un rey en la cabeza. Lo contienes, lo alimentas, lo vistes. Bueno, no seas tan categórico. Él trabaja. ¿Obras? ¿En tu firma? Se limpia los pantalones y juega con las secretarias. Ella misma dijo que no encontró ni un solo cliente. Que se los estás empujando hacia él. Sí, y entonces los acuerdos se rompen. De hecho, Svetlana se ha quejado muchas veces con su amiga de que no tiene sentido estar con su marido. Absolutamente. Sí, va a trabajar, deja unos papeles allí, deambula por la oficina, se aferra a todos. Aquí tenéis todas sus novedades. Oh, ¿sabrías qué tipo de? Y de repente se convenció de que su despacho estaba ahora en la casa de la secretaria, en su cálida cama. Las chicas se rieron. Aún así, es más fácil para Lena llevar la carga y resolver los problemas. Ella es tan extraña, al mismo tiempo divertida, seria y sabia. Bueno amiga, ¿cómo la vamos a castigar? Preguntó Lena. Svetlana le habló del próximo viaje de negocios y que ya había hecho un pedido. Ahora los amantes no se verán hasta dentro de varias semanas. Permítales comprobar sus sentimientos a distancia. Después de haber hablado y reído bastante con su amiga, Svetlana volvió a casa tranquila. Durante todo el viaje en taxi analizó su vida, su relación con Igor. ¿Y tenían amor? O justo entonces en la juventud. Quería que alguien estuviera ahí para ella, para poder ser la primera en conocerlo. Quizás ella no sea capaz de amar en absoluto. Después de todo, el amor y la pasión son cosas completamente diferentes. Y con Igor, lo más probable es que fuera pasión. Habiendo hecho que ella lo dejara atrás, debería haberlo dejado atrás hace mucho tiempo, sin arrepentirse. Y de repente, su verdadero amor camina a su lado. Su hombre, sin el cual no podría respirar. De repente, su honestidad en las relaciones no le dio la oportunidad de mirar a su alrededor y conocerlo. Pero, decisiva en todo, incluso en su propio destino, Svetlana estaba dispuesta a romper con su marido. Ella lo sintió físicamente e incluso pudo agradecerle su intriga por ello. Entonces viviría toda su vida en sus propias ilusiones, sin amor ni felicidad. Igor llegó más tarde. Entró en la sala de estar y de alguna manera movió las cejas con demasiada decisión. Obviamente hablará algo serio, pensó Svetlana. Antes de su llegada, tuvo tiempo de cambiarse de ropa, darse una ducha y pedir un libro antes de que llegara su marido. Era necesario hablar urgentemente, sin posponer. Se sentó en un sofá suave, cómodamente presionando sus pies debajo de ella y esperando a que él tuviera una conversación seria. Ella sonrió ante la reunión. ¿Qué cosa tan interesante es la vida? En apenas unas horas, este hombre se volvió completamente indiferente hacia ella, por lo que ayer estaba dispuesto a irse a la montaña. Podía decir cualquier cosa sin lastimarla. Me voy. Teatralmente, mantuve mi pausa, esperando la reacción. No siguió. Svetlana miró en silencio desde abajo, sin siquiera moverse en respuesta. Voy con otra mujer. Más joven y hermosa que tú. No me entiendes. Me estás reprimiendo. Svetlana siguió vigilando en silencio a su marido, lo que le hizo sospechar aún más. No puedo soportarlo más. Fue inesperado despedirse, Svetlana apenas contuvo la risa. Me siento como un hombre a su lado. A tu lado, como una cosa. No te acuestas conmigo, no te importo. Al oír su diatriba, Svetlana volvió a sonreír y dijo, buena suerte. Las bragas están en el cajón superior de la cómoda y puedes comprar zapatillas nuevas. Es indecente acudir a una mujer nueva con zapatillas viejas. Y ella fue al dormitorio. Estaba muy cansada ese día. Si no fuera por las expectativas de su marido, ya habría dormido. Él la decepcionó y al mismo tiempo todo se volvió más fácil. Después de todo, ella planeó una charla sobre el divorcio, e Igor, teniendo por delante a ella, facilitó mucho sus planes. El marido del campesino empezó a pararse en medio de la sala. Estaba esperando cualquier reacción, pero no esta. Agarrando el suelo de la chaqueta, no te vayas. Entonces, según este escenario, estaba listo para salir de esta casa con la cabeza levantada con orgullo. Pero todo resultó impetuoso, ofensivo. Ella ya no quería ir a ningún lado. Porque la permitieron y la dejaron ir. Después de alejarse un poco de su fría reacción, pasó a la segunda toma. Ahora tuve que gritar en la puerta cerrada. Coqueteas con otros hombres delante de mí. Eres una mujer caída, dispuesta a luchar con todos y con todos. Tales palabras podrían ofender a cualquiera y provocar el escándalo tan deseado por Igor. Pero Sveta se mantuvo en sus manos. Déjala decir lo que quiera. Fui fiel a él mientras él dormía con otra. Esto es una provocación. No tendré un escándalo con él. Que se salga con la suya. El pobre estaba ocupado recogiendo sus pertenencias. Estaba refunfuñando, dejó caer la silla un par de veces, golpeó la puerta, esperando que su esposa no sobreviviera y saliera corriendo del dormitorio. Pero no salió ningún sonido de allí. Se quejaba para sí mismo de que Tatiana tenía razón, que a juzgar por su comportamiento, Sveta tiene a alguien y es tan perra que lo ha estado engañando durante mucho tiempo. Y entonces recordó las palabras de su amante. Que el jefe lo enviará a algún lugar en un viaje de negocios de larga duración. Está bien, no lo tocaré hoy, pero mañana te mostraré cómo deshacerte de él. Pensó, cerró la puerta y se quedó así. Tania estaba increíblemente satisfecha con su decisión. Finalmente, ¿cuánto tiempo podrás tolerar a esta anciana? Fue hace mucho tiempo que debería ser abandonada. Igor guardó silencio. Si Svetlana es una anciana, ¿quién es él? Tienen la misma edad. Y Tatiana es sólo unos años menor que él. Y Tania estaba preocupada por lo difícil que le resultaría trabajar ahora. Después de todo, su esposa puede vengarse. Es bueno que la secretaria quede fuera. ¿No le dijo a nadie quién se iba? No, por supuesto que no lo hizo. Tania se calmó. Tenía un poco de miedo del estricto jefe y no estaba lista para pelear con ella. Pero pronto todo se abrirá por sí solo. Oh, estaremos muy lejos entonces. ¿Recuerdas que la íbamos a dejar? Dijo la niña, secretamente esperando que esto no sucediera pronto. Al menos para ella. Hasta que estuvo lista para cambiar cualquier cosa en su carrera. Y el dinero mejora. ¿Dónde más encontraría un lugar tan cálido? Por la mañana, al llegar a la oficina, Igor fue primero a la oficina de su ahora exesposa. Leyó la orden y la negó. ¿Se vengará de él? ¿Qué derecho tiene ella a enviarlo a cualquier parte? El derecho del empleador. Firmó el contrato. ¿Debería dejarte leerlo? No irá a ninguna parte. Inmediatamente escribirá una solicitud de licencia. En tales casos, el contrato tiene sentido. Será despedido según su propio deseo, según lo solicite, pero sólo después del pago el cliente no se resiste a la cancelación de las obligaciones. Y la cantidad allí es decente. ¿Está de acuerdo en pagar a plazos? Al no encontrar nada que objetar, salió corriendo de la oficina y llamó a la puerta. Probablemente Igor se quejó con ella de que nada salió bien y que tendría que irse de viaje de negocios. Sin pensarlo mucho, la tonta Tania decidió resolver el problema de su amante a su manera. Ella empezó desde lejos. ¿Cómo se puede enviar a un especialista tan importante tan lejos y durante tanto tiempo? ¿Y cómo estará Svetlana Basilievna sin marido durante tanto tiempo? Sveta estaba sentada escuchando a su secretaria. Y se dice que esas personas son ingenuas y tontas. ¿A qué te importa si estoy soltero? Y me las arreglaré de alguna manera con el trabajo. Sé lo que estoy haciendo. Por cierto, yo soy el jefe aquí. Usted es la secretaria y no le corresponde a usted darme consejos sobre cómo actuar. Entonces Tatiana no pudo soportarlo, olvidándose de todo en el mundo y de qué se trata, comenzó a gritarle a su jefe directo. Eres una vieja tía egoísta. No te acuestes con tu marido, déjalo ser feliz. Nos amamos y tú nos separas a propósito. De modo que si tú eres infeliz, nadie será feliz. Sveta esperó el final del monólogo y dijo con calma, ¿Quién te dijo, cariño, que no me acosté con mi marido? Te aconsejo que ames tu felicidad. Y si lo amas, ve trásela hasta esa cucaracha oscura. Y ahora lárgate de aquí. Y tengo una orden sobre tu despido. Estoy esperando. La jornada laboral transcurrió aferrándose a cada minuto. Sveta no podía esperar a su fin en la misma habitación con un traidor y sus pasiones. Que trabaje mañana, cuando Igor esté de viaje y despidan a la secretaria. Habiendo pasado por una mesa vacía en la sala de recepción, saludando con la mano al subordinado, ella se inclinó hacia el pasillo. Que hoy no estaría aquí y decidió caminar por el terraplén. Disfrutando del aire húmedo, observando a la multitud que la rodeaba, la mujer de repente sintió una increíble oleada de fuerza. Ella está esperando una nueva vida. Sin duda, ella estará mejor. Pero ella realmente sintió algo durante todo el matrimonio con Igor. Quizás ella realmente se inculcó lo que lo ama. Quizás simplemente se convirtió en rehén de las necesidades naturales de las mujeres enamoradas. Y entonces nadie se volvió hacia Igor excepto Igor. Entonces ella decidió enamorarse. O pensar en el amor por sí misma. Sintiendo hambre, fue al restaurante. Quiero un filete enorme con verduras y café. Ordenado. El restaurante era pequeño, muy acogedor. Estaba claro que venían aquí más a menudo para unirse, para comunicarse. Y no para organizar las comidas divertidas. Mirando alrededor del interior, esperando la orden, la mujer de repente sintió la mirada de alguien sobre sí misma. Miró a su alrededor y sonrió. En el rincón más alejado, en la oscuridad, no había nadie como Serga Petrovich, detrás del plato del mismo bistec que ella había pedido. La mujer sonrió y agitó la mano. Pidió permiso para unirse a su mesa con gestos. Ella sintió con la cabeza. Mientras el hombre se preparaba y se acercaba a ella, ella pensó que esa era la única persona con la que siempre estaba feliz. ¿Quizás esto sea amor? Ella lo pensó. Sergué Petrovich la saludó afectuosamente mojándose la mano con el agua de la comida. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Él preguntó. ¿Nos estamos preparando para comer? En el mismo tono le respondió la mujer. Ellos sonrieron. Serga la miró fijamente. Eres tan inusual hoy. Estoy acostumbrado a verte en plena floración y hoy estás cansada y algo, hogareña. Svetlana quiso sentirse ofendida por su extraño cumplido, pero él continuó. No te ofendas, soy amable. Eres hermosa hoy como siempre. Pero alguna otra belleza. Y en sus ojos había una especie de decepción o algo así. ¿Pasó algo? Svetlana no supo qué responder. Ella no quería ser honesta. Sigue siendo un extraño. Y entonces ella entendió. Sí, un extraño. Ella lo siente. Sí, es educado, galante y hermoso a su manera. Pero él le es indiferente. Absolutamente. Probablemente en aquel entonces, en la vida pasada de una mujer casada, él simplemente le dio lo que ella no recibió de su marido. Adoración que es la verdad que esconder. Sabía que era hermoso, que a los hombres les gustaba. Pero el hombre de quien más esperaba adoración y admiración resultó ser frío e indiferente. Por eso estaba feliz de tener a un lado a Serga Petrovich. Ella nunca habría engañado a Igor. No bajo ninguna circunstancia. Pero coquetear con una buena mujer no es pecado, es su naturaleza. Ella se manifiesta en el mundo para ser amada. Ella fue admirada. Ahora, cuando Serga intentó tomarla de la mano durante la conversación, ella la sacó y ya no lo disfrutó como antes. Ahora ella es libre e independiente. Ahora estos. Esta tensión masculina no es necesaria. Ahora esperará a su amor, sin enfadarse. La mujer se negó a ser honesta con Sergé. Entonces, vacío, solo mucho trabajo, un poco cansado. Llamó al camarero para pedir un vino. Se comió el filete más delicioso y lo bebió con vino. Ella se rió del chiste del interlocutor. Quien la admiraba infinitamente, su comprensión de sus palabras y chistes. Estaba claro que el hombre estaba esperando una secuela. Anteriormente se había centrado en sus miradas encantadas en su dirección y decidió probar la felicidad. Afortunadamente, ocurrió un caso tan conveniente. Una mujer necesita ser consolada, adorada, y él está aquí como está aquí. Pero no tomó en cuenta que ahora la belleza que estaba sentada frente a él ya era diferente. No habrá continuación. Era posible no esforzarse tratando de encantarla esa noche. Esbetlán apagó, rechazando categóricamente a Sergéi, llamó a un taxi y se fue. Seguir su propuesta, pasear por la ciudad o visitar su casa para ver cómo se las arreglaba, ella se negó cortésmente. Solo ducha y cama en soledad. Eso es lo que necesitaba para ser completamente feliz. Al día siguiente le pidió a la chica de la oficina que le buscara un lugar de descanso. Más lejos y más cómoda, y para estar en el bosque indefinidamente. Quiere descansar, crecerá un poco. Hace años que no va a ningún lado. Se las arreglarán sin ella aquí. Una semana no es un año y son inteligentes. No en vano estamos juntos tantos años. Hablando con sus colegas, Sveta pensó, ¿por qué contrató a una secretaria? Era demasiado vaga para ir a comprar un medicamento. Divertido. Y por otro lado muchas gracias Tatiana. Este tonto, sin saberlo, le salvó la vida a Esbetlana. Es decir, se lo devolvió. Al entrar en la oficina, la mujer llamó inmediatamente al abogado para pedirle que preparara los documentos para el divorcio. Ella no estará en la ciudad durante varios días, por lo que le gustaría recibirlos por la tarde. Tenía prisa por divorciarse no porque tuviera miedo de cambiar de opinión, sino porque quería dejar atrás el pasado por el bien de la historia y empezar su vida desde cero. Esbetlana no tuvo tiempo de trabajar mediodía, ya que las chicas le trajeron varias opciones donde podía descansar en la naturaleza y en un ambiente desierto. La mujer optó por acogedoras cabañas a kilómetros de la ciudad. La base del resto es pequeña. Pertenecía a un empresario local. Allí descansaban los ancianos, las parejas de la familia. No había restaurantes ni discotecas ruidosas que atrajeran a la juventud. Lo más probable es que ese emprendedor construyera una base, guiado por sus preferencias, el amor por el silencio de la naturaleza y la paz. Y Esbetlana lo necesitaba ahora. Habiendo acordado con el propietario por teléfono una semana libre. Después de reunirse con los abogados y firmar los papeles del divorcio, Esbetlana dejó algunas instrucciones insignificantes a sus subordinados y salió de casa para empacar sus cosas. Ella le dio al conductor unas vacaciones por este tiempo. Que pase tiempo con sus nietos, por fin basta. Fue una gran conductora desde pequeña. Gracias papá. Solo una buena persona necesitaba un trabajo. Entonces ella lo invitó a su auto. ¿Quién se atrevería a llevarla a la base y llevársela? Bueno, depende de ella. Está decidido. ¿Qué pasa si necesita un coche allí? No debería llamarlo todo el tiempo. Esbetlana sacó la ropa del armario y se dio cuenta de que no tenía nada que ponerse en la cabaña. Y los trajes de trabajo y de noche parecían inapropiados. Ella se rió. En los alfileres en medio del bosque. Y ella estaba feliz con su risa. Hacía muchos años que no se reía así, desde que aún era estudiante. Incluso olvidó lo fuerte y contagiosa que era su risa. Llamó a Olenka y la sacó de compras. Después de descubrir que su amiga se había reunido decididamente para disfrutar de la naturaleza, estuvo riendo y riendo durante media hora. Estaba muy incómoda y el aspecto de su traje deportivo y sus zapatillas. Ella está deprimida. ¿Cómo es posible que una chica tan dulce e inmóvil se las arregle para permanecer un centímetro diminuto? Sveta, después de cada moño, lleva su peso extra al gimnasio. Aunque no rechaza la carne dulce y bien cocida. Es mejor comer algo y luego ir al gimnasio. ¿No rechazarás la comida sabrosa? Le gusta tumbarse frente al televisor y no puede hablar de carreras matutinas. Svetlana ya intentó sacarla de la empresa. Italia es como una alumna de la vieja escuela. Ni un solo kilo de más. ¿Cómo puede ser esto? Resulta que Sveta ya ha olvidado lo divertido que es ir de compras. Las mujeres reían, se probaban y reían. Lena también se compró un par de ropa. Y Svetlana estaba lista para todas las aventuras, incluso para ir al Everest. Cuando se sentaron en una acogedora cafetería para tomar una taza de café, Igor llamó. Sveta movió las cejas. De nada. Pero luego ella todavía respondió. La voz era más que fría. Hola, no cuelgues, estoy en el trabajo. Se escuchó la voz del exmarido. Hablaron un rato. Resolvieron un par de problemas laborales. Por supuesto, fue difícil para Igor después de un proceso tan largo sin nada, pero déjelo involucrarse. Nadie aceptará un trabajo sin motivo y al mismo tiempo con pereza y pereza. Y de repente, él, en silencio por un segundo, empezó a hablar rápidamente. ¿En qué pensó? ¿Qué está pidiendo perdón? ¿Qué fue sólo una intriga? ¿Qué ama a ella? Y Tatiana resultó ser una tonta mercantil. Ella ya no lo necesita. Sveta puso el teléfono a alto volumen para que su amiga pudiera escuchar. Tania se contuvo y se rió a carcajadas. ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿No estás solo? Sí, te diste cuenta correctamente. No estoy solo. Llama a las chicas del trabajo. No me molestes. Voy a descansar. ¿Con quién? ¿Consigo? ¿Con quién está? Voy solo, pero no es asunto tuyo. Firmé los papeles del divorcio. Intenta no ignorarlos. ¿Decidiste divorciarte? Ya no me amas en absoluto. Resulta que así es. Despedida. Lena admiraba a su amiga. ¡Qué fuerte es ella! En tan solo un par de días, se reunirá y responderá al infractor. Y el alma de Esbetlana estaba vacía. ¿De dónde sacará el rencor, las preocupaciones y el temblor del dolor en la voz y ha cortado todas las raíces? Y resultó no ser tan doloroso ni difícil. Temprano en la mañana, después de dejar las cosas en el auto, Esbetlana fue a encontrarse con una nueva vida. Su increíble Lena, que suele dormir hasta el almuerzo, no tuvo pereza madrugar y llamar para desearle un feliz camino y un buen descanso. Bueno, ¿conocer al hombre de tus sueños? Esbetlana se rió. Prefiero encontrarme con un oso allí, no con un hombre. Voy allí a propósito, donde hay menos gente. Esbetlana conducía por una carretera vacía, lo que le resultaba muy agradable. Después de todo, aunque sabía conducir, tantos años sin práctica. Empezó a nevar, a llover un poco. Nada, tendré tiempo de llegar hasta que esté nevando por completo. El auto estaba en buenas condiciones. El conductor la cuidó cortésmente, Dios no lo quiera. Al ver correr sobre asfalto mojado, Esbetlana pensó, ¿cómo será su futuro? ¿Conocerá a un hombre por el que podrá mover montañas y que la mirará toda su vida, gracias al destino por su amor? ¿O tal vez no sabe amar y le llama la atención? Se nota que alejará de ella al único. Esbetlana sabía que hay un hombre en el mundo que es capaz de amar a una sola mujer en el mundo. Este es su padre. Esbetlana pronto quedó huérfana y perdió a su madre tras una terrible enfermedad. Cuanto recordaba de la infancia, su padre siempre miraba a su madre con ojos encantados. Estaba tan triste por ella que estaba jugando con regalos. Cuando mamá ya no podía caminar, él la llevaba en brazos todos los días a caminar, apretándola fuertemente contra él y apretando sus dientes para no olvidar su impotencia. Ella resistió débilmente, trató de objetar que era difícil para ella, pero él hizo lo que creía necesario, sintiendo cada día que su amado era cada vez más fácil. Después de su muerte, no miró a ninguna mujer tan similar a su difunto marido. Esbetlana pasó toda su infancia rodeada de amor, cuidado y calidez paternal. Ya mayor, a veces le preguntaba a su padre por qué no se casaba. Era un hombre majestuoso, apuesto y con dinero. ¿Será que no había nadie que lo amara? El padre, riendo, guardó silencio y Elisa asintió. Sí, hubo algunos pretendientes, y bastantes. Pero temía que amaran más su dinero que a él. Y un día admitió que no podía olvidar a su madre en toda su vida. Que él es soltero y su hija debería estar preparada para lo mismo. Y la niña se alegró de este veredicto. A ella realmente le gustó la relación entre padres. A ella le gustaría tener el mismo amor. ¿Era Igor realmente el único que la amaba? Pero, ¿cómo se rió el destino de su ingenuidad, poniendo un tema tan inadecuado a sus sentimientos? ¿Por qué Esbetlana no sintió falsedad hacia su marido? ¿Por qué ella creía en su amor? Probablemente porque flotaba en las nubes y consideraba a todos los hombres tan leales como su padre. Esbetlana recordó que su padre no la había llamado y cogió el teléfono. Esbetlana abrió los ojos y vio el techo blanco. ¿Dónde estoy? El pensamiento brilló. ¡Ay, mi cabeza! La cabeza realmente se partió. Fue difícil darle la vuelta. Algo le molestaba debajo de la barbilla. Algo duro y de olor extraño. Abrió los ojos y se detuvo. De repente, se sintió algún movimiento cerca. Abrió los ojos de nuevo. Vio encima de ella el rostro de una mujer, tenía años, con un gorro médico. Ella sonreía feliz y le hablaba. Se despertó, hija, bien hecho. Ahora todo estará bien, hija. Luego fue a algún lugar y llamó en voz alta a un tal Andrey Fedorovich. ¿Quién es ese Andrey Fedorovich? ¿Dónde estoy? Aún adaptada, Sveta giró ligeramente la cabeza y miró a su alrededor. Una habitación pequeña y modesta. A juzgar por la limpieza, una habitación de hospital. Hay otra cama en la habitación, vacía. Dos ventanas, bien cubiertas con gruesas cortinas. ¿Qué me pasó después de todo? El pensamiento interrumpió a un hombre alto con un vestido blanco, que rápidamente entró en la habitación. De repente, por alguna razón, no. Olía a medicina, sino a algo familiar y delicioso. Sentía un hambre tan bestial que se comería con apetito a este médico, tan deliciosamente fragante. Hola, soy su médico, Andrey Fedorovich. ¿Cómo te sientes? Entonces, el médico habló con voz alegre. Sveta sonrió con dificultad. Su médico resultó ser tan amable al evaluar su vida que ella quería vivir. Y también olía tan maravilloso en él. Ningún perfume francés podría competir con este delicioso olor a deliciosa comida. ¿Qué me pasa? Dijo el cuerpo de la luz. Ella no podía hablar más alto. Tuviste un accidente. Un camionero lo llevó al borde de la carretera y encontró un automóvil averiado al costado. A juzgar por las abolladuras, chocó con algo. La policía está investigando. Dijo el médico apresuradamente. Bueno, ahora sobre nuestros problemas. Cráneo cerebral, lesión en la columna, esquince, numerosos hematomas. Puedes decir que naciste con camiseta, a juzgar por el estado de tu coche. Sufrió más. Una almohada de seguridad te salvó. Así vivirás, pero si quieres estar lleno, tendrás que trabajar. Te haremos entrar en razón, te fortaleceremos. Tenemos un hospital regional, no el de la capital, pero podemos hacer algo. No puedes volver a casa hasta que tengas un transporte. Él le hizo una pregunta. ¿Puedo llamar a mi padre? Tu teléfono está muerto. ¿Recuerdas el número? No, no lo recuerdo. Pero puedo mirar el sitio web de su oficina. Pero será por la mañana. No hay nada de que preocuparse por tus familiares en medio de la noche. Todo está bien contigo. Y fantasean, sí, ellos mismos acabarán en el hospital, Dios no lo quiera. Andrey Fedorovich tenía razón. Por la mañana le aclaró a Sveta cómo buscar a su padre a través de Internet y lo llamó. La mujer apenas podía hablar, por lo que aceptó agradecida ayudar con su oferta. Incapaz de escuchar al médico, el padre de Sveta se agarró el corazón. Ella ya estaba bromeando últimamente. Y luego casi pierde a su amada hija. Después de sufrir durante un par de días un dolor interminable en el pecho, llamó a una ambulancia. Cuando el padre de Sveta estaba en el hospital, Lenka se enteró el mismo día. El hombre la llamó inmediatamente después de que Andrey Fedorovich llamara para contarle a su amiga su aventura y ofrecerle ir allí juntos, dejar pasar sólo su ataque. Donde necesita estar y qué hacer. Inmediatamente tuvo que correr hacia Sveta para finalmente calmarse y volver de la experiencia a su estilo de vida habitual. Después de todo, el teléfono de su amiga seguía en silencio y sólo había esperanza para su padre. Ella lo llamaba todos los días, le preguntaba cómo iban las cosas y esperó a que fueran juntos a la región a visitar a Sveta, según lo acordado. Pero tuvo que ir sola, mientras pensaba en por qué de repente su padre la ignoró, quien milagrosamente sobrevivió al accidente. Elena entró en la habitación, mirándola, parpadeó y comenzó a preguntarle a su amiga sobre el accidente, sus sentimientos, cuánto tiempo se quedaría aquí, sin decir una palabra. Sveta, sonriendo, esperó hasta que terminó el flujo de palabras para preguntar dónde estaba su padre y por qué no había venido. Su conversación fue interrumpida por Andrey Fedorovich, que ingresó al hospital con la enfermera. Se alegró de que le pidieran que se fuera y de que no fuera necesario inventar una leyenda sobre la ausencia de un padre. Ya saliendo por la puerta, prometió estar allí mañana y contarlo todo. Lo primero que le vino a la mente fue que su padre estaba en un viaje de negocios al extranjero y aún no podía venir. Esta es toda la historia. Ella duerme mediodía, pero sigue cantando por todas partes. Sveta se recuperó rápidamente y, muy probablemente, un buen médico jugó un papel importante en su recuperación. Fue muy atento y cariñoso. Sveta, ¿cuánto tiempo podemos esperar? Nadie nos esperará. Igor, que estaba en la puerta, se acercó a su mujer. Seguirá siendo la más bella. Deja de ser tan amable. Los cónyuges iban al aniversario del alto funcionario, su buen amigo, y era incómodo llegar tarde. Sí, ahora, ahora, Cereza yacía en alguna parte. Svetlana puso la caja con adorno sobre la mesa de revistas. Varios anillos rodaron sobre una superficie lisa, esparcidos por el suelo. Oh, está bien, lo limpiaré más tarde. Realmente podrían llegar tarde y fue indecente hacia el Kemeninic. Sí, a ella no le gustaba llegar tarde. Ella restringe estrictamente esa libertad a sus subordinados, diciendo que llegar tarde es una manifestación de falta de respeto hacia la persona que espera. Y era verdad. Se enojaba mucho cuando los clientes llegaban en el momento equivocado. Fue humillante desde su punto de vista. Intentó negarse a trabajar con ellos. Ajá. Aquí está, predina. Riendo y con un pendiente en el camino, corrió hacia su marido, saltando y golpeándosela. Nariz. Bueno, ahora toda la pamada. Estaba refunfuñando. Vámonos ya, el coche está esperando. El propietario de la empresa inmobiliaria más grande de la ciudad y la más exitosa tenía, por supuesto, su propio coche e incluso un conductor personal. Pero hoy no querían molestar a su conductor. Déjalo descansar. Llamaron a un taxi. Igor y Espetlana se conocieron en la universidad. Durante tres años estudiaron en la misma corriente, se enfrentaron a parejas, pero no se atrajeron de ninguna manera. Una vez, cuando Espeta Sarachina buscaba audiencia y no veía nada delante, se topó con un chico que estaba detrás de ella y hablaba animadamente con sus amigas. Si no fuera por la reacción de los amigos de Igor, y fuera él, los jóvenes difícilmente podrían mantenerse en pie. Y así, el incidente sólo les provocó risas. Escuchando cómo se ríe el extraño. Su risa realmente llamó la atención. Divertida, ruidosa, gruñona. Inmediatamente miró a Espetlana. Alto, delgado, pero no crítico. Ojos verdes y amarillentos. Un corte de pelo elegante que le sentaba muy bien. El chico también la miró. Fresco. Ojos graciosos. Pensó, si lo venciste, deberías llamarlo por su nombre. Al principio se conocieron en compañía de los compañeros. Sorprendentemente, los chicos tenían muchos amigos. Igor, que siempre era el centro de atención, siempre estaba de buen humor. Espetlana lo observaba cada vez más a menudo y pensaba que antes no había podido notarlo. Él también, preguntando por ella y sus amigos, empezó a prestarle más atención a ella que a otras chicas. Pronto, de alguna manera inesperada, los jóvenes se dieron cuenta de que ambos no eran malos y que luego no podían vivir el uno sin el otro. Decidieron casarse al cuarto año. El padre de Espeta no estaba en contra de una boda de estudiantes. Puedes terminarlo de todos modos, si así lo deseas. Había estado criando a su hija durante muchos años y no se sentía cómodo. Por eso estaba muy preocupado. Sólo si ella era feliz. Y el regalo de bodas para la joven familia será una firma inmobiliaria que abrirá específicamente para esta ocasión. El padre de la niña era un empresario famoso de la ciudad. Se esperaba tal regalo. Tanto es así que no sorprendió en absoluto a Igor. Y la promesa del futuro padre tampoco fue en vano. La empresa pertenece exclusivamente a Espetlana. El yerno no tendrá derecho sobre ella. ¿Así que lo qué? De todos modos, Igor no fue tan malo al llevar accidentalmente al curso a una novia tan celosa. Cabalgará como queso en aceite sin firmeza. ¿Por qué necesitaría estos problemas adicionales? Por supuesto, él participará en su trabajo, no se quedará en casa como ama de llaves. Igor sonrió ante su nueva palabra. Sí, era un hombre jovial, un alma de compañía, pero un poco vago. Estaba pensando en cómo asegurarse de que el dinero fluyera a lo largo del río y no hacer nada al respecto. Sveta fue una gran opción para resolver este dilema. La pareja entró en ese momento al salón del prestigioso y más caro restaurante de la ciudad. Cuando los invitados se reunieron en un estrecho círculo para felicitar el aniversario. Sergei Petrovich, con una media sonrisa, se inclinó hacia todos lados, miró a la hinchada Espetlana y sonrió levemente. La joven sabía que le gustaba, pero los marcos del favor no le permitían golpearla abiertamente. Se conocieron cuando el hombre recurrió a su empresa en busca de servicio. Necesitaba comprar una acogedora mansión en las afueras. La casa debía estar en el bosque y no lejos de la ciudad, para que el camino al trabajo no tomara mucho tiempo. Planeaba mudarse allí para vivir lejos del bullicio de la ciudad. Espetlana rápidamente lo ayudó con la elección. Miraron varias casas adecuadas y Sergei encontró la más cara. Durante la visualización, hablaron durante mucho tiempo. Habló de su matrimonio fallido, no prestó atención al hecho de que estaba buscando el amor verdadero, cansado de la soledad. Pero no todas las mujeres eran iguales. Ojalá pudiera conocer a alguien como ella. Era agradable ver la compañía de este hombre, bien vestido, bien educado y con un humor chispeante. Tan inteligente y discreto. Cada vez que le besaba la mano, la llamaba suavemente Sveta. Un poco familiar desde su punto de vista, pero que no puede soportar por el bien del cliente. Especialmente uno tan prometedor. Igor fue a verlos un par de veces. De alguna manera estaba fuera del camino, sin participar en su conversación remota, no en sus tareas inmediatas de mostrarle la casa al cliente. Por eso estaba harto de estos viajes. Era empleado de una empresa y cobraba un buen salario. No un porcentaje de las ventas, como otros agentes inmobiliarios, sino un salario fijo como cómplice. Pero él no quería trabajar. A menudo se sentaba mucho tiempo en su... ...oficina o charlaba con la joven secretaria Tania. Tania fue llevada a Estados Unidos hace unos meses. No necesitaba tanto a la secretaria como a la chica fugitiva. De dónde salir la verdad. La niña seguía todas las instrucciones del jefe, a menudo sin ninguna relación con el trabajo de la empresa inmobiliaria. Pide mesa en el restaurante, trae el traje, limpia, compra comida a domicilio. Bueno, Sveta no tuvo tiempo para las tareas del hogar. Ella no tuvo tiempo en absoluto. Y Tania cumplió en silencio todos los deberes de la dirección. Esperando un poco. Ya sea con admiración o con insatisfacción, pensaba siempre, mirando a una mujer. Después de recibir algunas felicitaciones de su esposa, comenzó a contar lo hermosa que era su casa y comenzó a agradecer a Sveta por su ayuda en la compra. Al enterarse de que el discurso se refería nuevamente al trabajo, Igor se disculpó y deambuló por el pasillo en busca de una bebida. Que estaba más que satisfecha con la compañía de este hombre. Y si no fuera por el matrimonio, ella le habría permitido cuidar de sí misma con perspectivas a largo plazo. Y a juzgar por sus puntos de vista y sus intentos de complacerla, él no se habría negado. Después de caminar por el pasillo y beber un par de copas de champán, Igor se acordó de su esposa y decidió regresar con ella. Se dio cuenta de cómo la miraba Serga Petrovich, como ella intentaba tocarse la mano con un lunar, diciéndole algo al oído. Y a su esposa le gustó. Ella sonreía ante cada palabra que él decía, a veces incluso intentaba reír, pero no en voz alta, para no llamar la atención. Mientras Igor alcanzaba a esta pareja llorosa, la ira de los celos ya se había apoderado de ellos. Sin pensarlo mucho, agarró a la consternada esbetlana y la llevó hacia la salida. —¿Cómo te atreves a coquetear con el delante de todos? —¿No te da vergüenza? —dijo Igor. —¿Qué he hecho? La mujer estaba indignada. —Déjame ir. —Duele. Sacó la mano ya en el vestíbulo, se detuvo y se frotó la muñeca roja. Igor se levantó para tomar aire. Comenzó a recuperar el sentido lentamente. Quizás no fue algo terrible, pero estaba enojado. —¡Qué tonto! —Ahora discúlpate, pensó. La velada se arruinó. La pareja llamó a un taxi y se fue a casa. En casa, esbetlana decidió hablar con su marido sobre lo sucedido. —¿Sabes que la lealtad hacia mí está por encima de todo? ¿Qué si me enamoro de ti o conozco otro hombre con el que quiero estar? —Te lo contaré y me divorciaré. Igor lo sabía. Lo sabía desde su época universitaria, cuando recién empezaban a salir. Esbetlana era igual de honesta y tenía principios en todo. Se podía confiar en ella para todo. Ella no es una de esas mujeres que simplemente andan buscando amantes mientras intentan mantener a su marido cerca. —No. Ella admite abiertamente que ama a otra persona. Pero la mujer también esperaba lo mismo de su pareja. Ella no perdonará ni las trampas ni siquiera una ligera intriga. Igor ya entendió que estaba molesto. Que su salida del banquete no fue más que una avalancha de egoísmo masculino. No más. —¿Pero cómo quería? ¿Casarse con una chica hermosa y que nadie le hiciera caso? ¿Para qué los hombres que la rodeaban no quisieran al menos hablar con la belleza? —Bueno, entonces tenías que casarte con un bastardo o hacer que un desgraciado lo usara. Igor sonrió al pensar en el desgraciado, imaginando cómo se lo haría lucida su astuta esposa. La agarró en la boca y comenzó a disculparse. Sabía que fue el fuerte abrazo lo que desarmó a Esbetlana. Sí, era mucho menos tierna con su marido. Este conflicto se agotó, aunque en el alma de Esbetlana quedó un regusto desagradable. Sabía que cada persona mide las acciones de los demás a su manera. Si no caes en el engaño, la traición y la mentira, tampoco atribuirás esas cualidades a los demás. Y viceversa. Por la mañana, Esbetlana durmió más de lo habitual. Le pareció que la carga emocional era demasiado grande el día anterior. Igor ya no estaba allí. Últimamente se ha estado comportando de forma extraña. Temprano en la mañana se apresuró a ir a trabajar, explicando una gran cantidad de trabajos que no podía afrontar. Tal prisa por ir a trabajar no le convenía en absoluto, y la mujer empezó a observar su comportamiento, sospechando que algo andaba mal. Pero hasta el momento no vio nada sospechoso. O Igor fue muy cuidadoso o realmente era hora de que ella descansara del cuidado. Dulcemente recostada en la cama, la mujer escuchó una llamada telefónica. El móvil lo dejaron en el salón sobre la mesa, le daba pereza levantarse. Pero el teléfono no contestó. Al levantar el teléfono, Esbetlana escuchó una voz extraña. El hombre claramente intentó no ser reconocido. Mientras tú duermes, tu marido se divierte con otra. Presta atención a tu secreto. Vuelve a casa tres veces por semana, temprano en la mañana. Y a las nueve y media salen juntos a ir a trabajar. Eso es exactamente lo que se dijo. Secreto. Pero estos días se marcha más temprano, hablando de trabajo. Aquí ella no le mintió. Esbetlana, la sabia, no dejaba de llamar a su marido ni a su secretaria. No, todo hay que sopesarlo a sangre fría. Después de ducharse y tomar una taza de café fuerte, Esbetlana ya estaba lista para tomar cualquier decisión. ¿Pero qué? Aquí necesitas una pista de una persona desinteresada. Capaz de mirarlo todo desde fuera. Bueno, por supuesto, no encontraron a nadie más que a su mejor amiga Elena. Definitivamente podrá clasificar lo que está sucediendo Y dar buenos consejos desde lo más alto de su pensamiento de ingeniería. Elena era una persona práctica, Experimentada en la vida y materialista hasta el final de su vida. Bueno, qué deliciosos canutillos, y ella, tu talia. Elena y Esbetta recordaban a menudo estas palabras y se reían. Al fin y al cabo, su amiga era una persona maravillosa, Alegre y alegre, dispuesta a apoyar lo que pasara y sin importar cómo lo tratara. Al pensar en la llamada anónima, Esbetlana sólo en la oficina recordó lo que había hablado con Serga en el aniversario. El hombre volvió a necesitar la ayuda de su empresa. Era necesario ir a la región vecina para buscar un lugar para la construcción. Hay varias instalaciones adecuadas, Pero es necesario examinarlas con los ojos de un especialista, Encontrar todas las piedras submarinas, Discutir todas las cuestiones legales y elegir la más adecuada. Porque allí no habrá tienda ni gasolinera que construir, Y habrá un centro social. Ambulatorio médico moderno La idea es muy digna y noble. Esbetlana aceptó gustosamente ayudar. Bueno, no gratis, por supuesto. Ahora necesita hacer un paquete de documentos, Una nota y decidir quién se irá de viaje de negocios. Puede quedarse unas semanas. Por mucho que a Esbetlana le gustara salir de casa, Ella misma planeaba ir allí en este viaje. Ser los más profesionales en el cumplimiento de la solicitud del cliente. Solo después de la llamada anónima decidió que necesitaba darle una oportunidad a Igor. Déjele mostrar sus habilidades y observe cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Cómo reaccionará su amante, si realmente es Tatiana, ante una separación tan larga? ¿Se entregará? Esbetlana se sonrojó y llamó a la secretaria. Tania entró a la oficina como de costumbre, como si al jefe no le pasara nada. Ella lo miró con valentía. Era muy joven, pensó Esbetlana. ¿Qué edad tiene ella? Ya me he vuelto viejo para él. Pero todavía puedo dar a luz con buen cuerpo. Igor todavía no quería tener hijos. Esbetlana no se resistió, completamente absorta en su carrera. La edad todavía le permitía vivir un poco para sí mismo. Probablemente Esbetlana estuvo demasiado tiempo considerando a su subordinada, sumergiéndose en sus pensamientos. La niña se quedó en silencio, caminando sobre sus pies y luego tosió en silencio. Al recordar esto, la mujer ordenó a la secretaria que hiciera un pedido según el cual Igor tendría que realizar un viaje de negocios durante mucho tiempo a la región vecina. Al darse cuenta de que estaba esperando una ruptura con su amante, Tatiana, que no estaba preparada para la vida, no pudo contener sus emociones. Se le cayó una libreta que llamó la atención de Esbetta. Estaba preocupada, murmuró. Ella debería hacer eso. Que no le importen los extraños. Pero no se dijo nada y Tania fue a la recepción para imprimir el pedido. Después del trabajo, Esbetlana dejó ir al conductor. El café donde la esperaba su amiga estaba a minutos de distancia. Sí, y probablemente Lena llegue tarde. Como siempre, pensó la mujer sonriendo. Ella adoraba a su amiga. Esbetta realmente llegó antes que ella. Estaba cómoda detrás de una mesa en un rincón, cerrada a los ojos de las personas con mochilas altas. Para mayor comodidad, los propietarios colocaron sofás de cuero suave en lugar de sillas. Tan agradablemente crujientes cuando te sientas sobre ellos. Después de pedir un americano y un eclair, empezó a mirar en silencio alrededor de la ventana. Ya era de noche, pero todavía se podían reconocer las siluetas de las personas. Su mirada se posó en la pareja de enamorados, caminando fuertemente abrazados y a cada paso deteniéndose para besarse. No podía permitirse semejante división en su juventud y ahora es demasiado tarde. Los amantes se acercaron. Sus siluetas mostraban mujeres que les resultaban bastante familiares. Sí, fueron Igor y Tatiana. Sveta ni siquiera sabía cómo reaccionar ante esto. Sin vergüenza, no lejos de la oficina, su marido besó a otra mujer e incluso a su subordinada. Esto debería ser castigado. Cuando recordó la orden, sonrió. Aquí está el castigo. No podrá dejar su trabajo. Así está escrito en el contrato, que él, como todos los empleados, también firmó. De lo contrario, perderá tanto su trabajo como una gran cantidad de dinero para el cliente. Es bueno que Lenka haya roto con sus amantes, de lo contrario el escándalo sería global. Ella no se quedaría en silencio. Y una tonta para el marido de su amiga. Igor la conocía bien. A veces ella se reía como una niña, no se avergonzaba de él y venía a visitarlo cuando quería. Pero una vez, en el momento de la revelación, su amiga admitió que nunca se casaría con él. ¡Qué lástima para Svetka, que quiso decir y no dijo cuánto tendría que pagar! Pero la frase permaneció en la cabeza de Svetlana por el resto de su vida. Ahora empezó a comprender lo que Lena podía pensar y por qué decía eso sobre Igor. Tan pronto como Lena entró al café, inmediatamente comenzó a preguntarle a su amiga qué pasó. Probablemente, el rostro de Svetlana estaba muy nervioso. Svet habló lentamente sobre la llamada de la mañana, sobre sus miedos. Ella guardó silencio sobre lo que vio fuera de la ventana, pero le aseguró a su amiga que que sabía con certeza sobre la traición de su marido. Se quedó sentada un momento, pensando en algo, y luego pidió café con pasteles. Me pregunto a quién incluirá ahora, si a un filósofo o a un luchador por la justicia, pensó Svetta. Pero Lenka resultó estar tan fuera de lugar que primero se bebió todo el café, partió los pasteles, pidió otro café y sólo entonces estuvo lista para hablar. Casi golpeó la mesa. Svetta ya respondió. Escuche, pero había alguna razón por la que consiguió una secretaria. ¿Qué faltaba en su casa? ¿Tienes sexo? ¿A menudo? Murmuró el amigo. Pensó Svetta. Sí, de alguna manera no antes de eso. Me canso mucho. Quizás un par de veces al mes. Y no insiste. Y no conviene acudir a ella. Dice que tiene su edad y que, Dios no lo quiera, está embarazada. En resumen, hay razones. Edad. ¿30 con coleta es la edad? Es bueno que, debido al respaldo alto del sofá, los visitantes no vieran a Lenka. De lo contrario, el engaño se habría propagado por toda la sala. De indignación y justa indignación, agarró el eclair sin terminar, comenzó a morderlo y masticarlo agresivamente. Tratando de devorar mi indignación. Está bien que eclair estuviera en mi plato. Intenté distraer a Svetlana de algún modo. No es que ahora todo el café vaya a volar por los aires. Sí, no es absolutamente necesario tener un rey en la cabeza. Lo contienes, lo alimentas, lo vistes. Bueno, no seas tan categórico. Él trabaja. ¿Obras? ¿En tu firma? Se limpia los pantalones y juega con las secretarias. Ella misma dijo que no encontró ni un solo cliente. ¿Que se los estás empujando hacia él? Sí, y entonces los acuerdos se rompen. De hecho, Svetlana se ha quejado muchas veces con su amiga de que no tiene sentido estar con su marido. Absolutamente. Sí, va a trabajar, deja unos papeles allí, deambula por la oficina, se aferra a todos. Aquí tenéis todas sus novedades. Oh, ¿sabrías qué tipo de...? Y de repente se convenció de que su despacho estaba ahora en la casa de la secretaria, en su cálida cama. Las chicas se rieron. Aún así, es más fácil para Lena llevar la carga y resolver los problemas. Ella es tan extraña, al mismo tiempo divertida, seria y sabia. Bueno amiga, ¿cómo la vamos a castigar? Preguntó Lena. Svetlana le habló del próximo viaje de negocios y que ya había hecho un pedido. Ahora los amantes no se verán hasta dentro de varias semanas. Permítales comprobar sus sentimientos a distancia. Después de haber hablado y reído bastante con su amiga, Svetlana volvió a casa tranquila. Durante todo el viaje en taxi analizó su vida, su relación con Igor. ¿Y tenían amor? O justo entonces en la juventud. Quería que alguien estuviera ahí para ella, para poder ser la primera en conocerlo. Quizás ella no sea capaz de amar en absoluto. Después de todo, el amor y la pasión son cosas completamente diferentes. Y con Igor, lo más probable es que fuera pasión. Habiendo hecho que ella lo dejara atrás, debería haberlo dejado atrás hace mucho tiempo, sin arrepentirse. Y de repente, su verdadero amor camina a su lado. Su hombre, sin el cual no podría respirar. De repente, su honestidad en las relaciones no le dio la oportunidad de mirar a su alrededor. Y conocerlo. Decisiva en todo, incluso en su propio destino, Svetlana estaba dispuesta a romper con su marido. Ella lo sintió físicamente e incluso pudo agradecerle su intriga por ello. Entonces viviría toda su vida en sus propias ilusiones, sin amor ni felicidad. Igor llegó más tarde. Entró en la sala de estar y de alguna manera movió las cejas con demasiada decisión. Obviamente hablará algo serio, pensó Svetlana. Antes de su llegada, tuvo tiempo de cambiarse de ropa, darse una ducha y pedir un libro antes de que llegara su marido. Era necesario hablar urgentemente, sin posponer. Se sentó en un sofá suave, cómodamente presionando sus pies debajo de ella y esperando a que él tuviera una conversación seria. Ella sonrió ante la reunión. ¿Qué cosa tan interesante es la vida? En apenas unas horas, este hombre se volvió completamente indiferente hacia ella, por lo que ayer estaba dispuesto a irse a la montaña. Podía decir cualquier cosa sin lastimarla. Me voy. Teatralmente, mantuve mi pausa, esperando la reacción. No siguió. Svetlana lo miró en silencio desde abajo, sin siquiera moverse en respuesta. Voy con otra mujer. Más joven y hermosa que tú. No me entiendes. Me estás reprimiendo. Svetlana siguió vigilando en silencio a su marido, lo que le hizo sospechar aún más. No puedo soportarlo más. Fue inesperado despedirse, Svetlana apenas contuvo la risa. Me siento como un hombre a su lado. A tu lado, como una cosa. No te acuestas conmigo, no te importo. Al oír su diatriba, Svetlana volvió a sonreír y dijo, buena suerte. Las bragas están en el cajón superior de la cómoda y puedes comprar zapatillas nuevas. Es indecente acudir a una mujer nueva con zapatillas viejas. Y ella fue al dormitorio. Estaba muy cansada ese día. Si no fuera por las expectativas de su marido, ya habría dormido. Él la decepcionó y al mismo tiempo todo se volvió más fácil. Después de todo, ella planeó una charla sobre el divorcio, e Igor, teniendo por delante a ella, facilitó mucho sus planes. El marido del campesino empezó a pararse en medio de la sala. Estaba esperando cualquier reacción, pero no ésta. Agarrando el suelo de la chaqueta, no te vayas. Entonces, según este escenario, estaba listo para salir de esta casa con la cabeza levantada con orgullo. Pero todo resultó impetuoso, ofensivo. Ella ya no quería ir a ningún lado. Porque la permitieron y la dejaron ir. Después de alejarse un poco de su fría reacción, pasó a la segunda toma. Ahora tuve que gritar en la puerta cerrada. Coqueteas con otros hombres delante de mí. Eres una mujer caída, dispuesta a luchar con todos y con todos. Tales palabras podrían ofender a cualquiera y provocar el escándalo tan deseado por Igor. Pero Sveta se mantuvo en sus manos. Déjala decir lo que quiera. Fui fiel a él mientras él dormía con otra. Esto es una provocación. No tendré un escándalo con él. Que se salga con la suya. El pobre estaba ocupado recogiendo sus pertenencias. Estaba refunfuñando, dejó caer la silla un par de veces, golpeó la puerta, esperando que su esposa no sobreviviera y saliera corriendo del dormitorio. Pero no salió ningún sonido de allí. Se quejaba para sí mismo de que Tatiana tenía razón, que a juzgar por su comportamiento, Sveta tiene a alguien y es tan perra que lo ha estado engañando durante mucho tiempo. Y entonces recordó las palabras de su amante. Que el jefe lo enviará a algún lugar en un viaje de negocios de larga duración. Está bien, no lo tocaré hoy, pero mañana te mostraré cómo deshacerte de él. Pensó, cerró la puerta y se quedó así. Tania estaba increíblemente satisfecha con su decisión. Finalmente. ¿Cuánto tiempo podrás tolerar a esta anciana? Fue hace mucho tiempo que debería ser abandonada. Igor guardó silencio. Si Svetlana es una anciana, ¿quién es él? Tienen la misma edad. Y Tatiana es sólo unos años menor que él. Y Tania estaba preocupada por lo difícil que le resultaría trabajar ahora. Después de todo, su esposa puede vengarse. Es bueno que la secretaria quede fuera. ¿No le dijo a nadie quién se iba? No, por supuesto que no lo hizo. Tania se calmó. Tenía un poco de miedo del estricto jefe y no estaba lista para pelear con ella. Pero pronto todo se abrirá por sí solo. Oh, estaremos muy lejos entonces. ¿Recuerdas que la íbamos a dejar? Dijo la niña, secretamente esperando que esto no sucediera pronto. Al menos para ella. Hasta que estuvo lista para cambiar cualquier cosa en su carrera. Y el dinero mejora. ¿Dónde más encontraría un lugar tan cálido? Por la mañana, al llegar a la oficina, Igor fue primero a la oficina de su ahora exesposa. Leyó la orden y la negó. ¿Se vengará de él? ¿Qué derecho tiene ella a enviarlo a cualquier parte? El derecho del empleador. Firmó el contrato. ¿Debería dejarte leerlo? No irá a ninguna parte. Inmediatamente escribirá una solicitud de licencia. En tales casos, el contrato tiene sentido. Será despedido según su propio deseo, según lo solicite, pero sólo después del pago el cliente no se resiste a la cancelación de las obligaciones. Y la cantidad allí es decente. ¿Está de acuerdo en pagar a plazos? Al no encontrar nada que objetar, salió corriendo de la oficina y llamó a la puerta. Probablemente Igor se quejó con ella de que nada salió bien y que tendría que irse de viaje de negocios. Sin pensarlo mucho, la tonta Tania decidió resolver el problema de su amante a su manera. Ella empezó desde lejos. ¿Cómo se puede enviar a un especialista tan importante tan lejos y durante tanto tiempo? ¿Y cómo estará Svetlana Basilievna sin marido durante tanto tiempo? Sveta estaba sentada escuchando a su secretaria. Y se dice que esas personas son ingenuas y tontas. ¿A qué te importa si estoy soltero? Y me las arreglaré de alguna manera con el trabajo. Sé lo que estoy haciendo. Por cierto, yo soy el jefe aquí. Usted es la secretaria y no le corresponde a usted darme consejos sobre cómo actuar. Entonces Tatiana no pudo soportarlo, olvidándose de todo en el mundo y de qué se trata, comenzó a gritarle a su jefe directo. Eres una vieja tía egoísta. No te acuestes con tu marido, déjalo ser feliz. Nos amamos y tú nos separas a propósito. De modo que si tú eres infeliz, nadie será feliz. Sveta esperó el final del monólogo y dijo con calma, ¿Quién te dijo, cariño, que no me acosté con mi marido? Te aconsejo que ames tu felicidad. Y si lo amas, ve trásela hasta esa cucaracha oscura. Y ahora lárgate de aquí. Y tengo una orden sobre tu despido. Estoy esperando. La jornada laboral transcurrió aferrándose a cada minuto. Sveta no podía esperar a su fin en la misma habitación con un traidor y sus pasiones. Que trabaje mañana, cuando Igor esté de viaje y despidan a la secretaria. Habiendo pasado por una mesa vacía en la sala de recepción, saludando con la mano al subordinado, ella se inclinó hacia el pasillo. Que hoy no estaría aquí y decidió caminar por el terraplén. Disfrutando del aire húmedo, observando a la multitud que la rodeaba, la mujer de repente sintió una increíble oleada de fuerza. Ella está esperando una nueva vida. Sin duda, ella estará mejor. Pero ella realmente sintió algo durante todo el matrimonio con Igor. Quizás ella realmente se inculcó lo que lo ama. Quizás simplemente se convirtió en rehén de las necesidades naturales de las mujeres enamoradas. Y entonces nadie se volvió hacia Igor excepto Igor. Entonces ella decidió enamorarse. O pensar en el amor por sí misma. Sintiendo hambre, fue al restaurante. Quiero un filete enorme con verduras y café. Ordenado. El restaurante era pequeño, muy acogedor. Estaba claro que venían aquí más a menudo para unirse, para comunicarse. Y no para organizar las comidas divertidas. Mirando alrededor del interior, esperando la orden, la mujer de repente sintió la mirada de alguien sobre sí misma. Miró a su alrededor y sonrió. En el rincón más alejado, en la oscuridad, no había nadie como Serga Petrovich, detrás del plato del mismo bistec que ella había pedido. La mujer sonrió y agitó la mano. Pidió permiso para unirse a su mesa con gestos. Ella sintió con la cabeza. Mientras el hombre se preparaba y se acercaba a ella, ella pensó que esa era la única persona con la que siempre estaba feliz. ¿Quizás esto sea amor? Ella lo pensó. Sergué Petrovich la saludó afectuosamente mojándose la mano con el agua de la comida. «¿Y qué estamos haciendo aquí?» Él preguntó. «Nos estamos preparando para comer». En el mismo tono le respondió la mujer. Ellos sonrieron. Serga la miró fijamente. «Eres tan inusual hoy. Estoy acostumbrado a verte en plena floración y hoy estás cansada y algo, hogareña». Esbetlana quiso sentirse ofendida por su extraño cumplido, pero él continuó. «No te ofendas, soy amable. Eres hermosa hoy como siempre. Pero alguna otra belleza. Y en sus ojos había una especie de decepción o algo así. ¿Pasó algo?» Sbetta no supo qué responder. Ella no quería ser honesta. «Sigue siendo un extraño». Y entonces ella entendió. «Sí, un extraño. Ella lo siente. Sí, es educado, galante y hermoso a su manera. Pero él le es indiferente. Absolutamente. Probablemente en aquel entonces, en la vida pasada de una mujer casada, él simplemente le dio lo que ella no recibió de su marido. Adoración que es la verdad que esconder. Sabía que era hermoso, que a los hombres les gustaba. Pero el hombre de quien más esperaba adoración y admiración resultó ser frío e indiferente. Por eso estaba feliz de tener a un lado a Serga Petrovich. Ella nunca habría engañado a Igor. No bajo ninguna circunstancia. Pero coquetear con una buena mujer no es pecado, es su naturaleza. Ella se manifiesta en el mundo para ser amada. Ella fue admirada. Ahora, cuando Serga intentó tomarla de la mano durante la conversación, ella la sacó y ya no lo disfrutó como antes. Ahora ella es libre e independiente. Ahora estos. Esta tensión masculina no es necesaria. Ahora esperará a su amor, sin enfadarse. La mujer se negó a ser honesta con Sergé. Entonces, vacío, sólo mucho trabajo, un poco cansado. Llamó al camarero para pedir un vino. Se comió el filete más delicioso y lo bebió con vino. Ella se rió del chiste del interlocutor. Quien la admiraba infinitamente, su comprensión de sus palabras y chistes. Estaba claro que el hombre estaba esperando una secuela. Anteriormente se había centrado en sus miradas encantadas en su dirección y decidió probar la felicidad. Afortunadamente, ocurrió un caso tan conveniente. Una mujer necesita ser consolada, adorada, y él está aquí como está aquí. Pero no tomó en cuenta que ahora la belleza que estaba sentada frente a él ya era diferente. No habrá continuación. Era posible no esforzarse tratando de encantarla esa noche. Espetlán apagó, rechazando categóricamente a Sergéi, llamó a un taxi y se fue. Seguir su propuesta, pasear por la ciudad o visitar su casa para ver cómo se las arreglaba, ella se negó cortésmente. Sólo ducha y cama en soledad. Eso es lo que necesitaba para ser completamente feliz. Al día siguiente le pidió a la chica de la oficina que le buscara un lugar de descanso. Más lejos y más cómoda, y para estar en el bosque indefinidamente. Quiere descansar, crecerá un poco. Hace años que no va a ningún lado. Se las arreglarán sin ella aquí. Ni una semana, ni un año, y son inteligentes. No en vano estamos juntos tantos años. Hablando con sus colegas, Sveta pensó, ¿por qué contrató a una secretaria? Era demasiado vaga para ir a comprar un medicamento. Divertido. Y por otro lado, muchas gracias Tatiana. Este tonto, sin saberlo, le salvó la vida a Espetlana. Es decir, se lo devolvió. Al entrar en la oficina, la mujer llamó inmediatamente al abogado para pedirle que preparara los documentos para el divorcio. Ella no estará en la ciudad durante varios días, por lo que le gustaría recibirlos por la tarde. Tenía prisa por divorciarse no porque tuviera miedo de cambiar de opinión, sino porque quería dejar atrás el pasado por el bien de la historia y empezar su vida desde cero. Espetlana no tuvo tiempo de trabajar mediodía, ya que las chicas le trajeron varias opciones donde podía descansar en la naturaleza y en un ambiente desierto. La mujer optó por acogedoras cabañas a kilómetros de la ciudad. La base del resto es pequeña. La familia pertenecía a un empresario local. Allí descansaban los ancianos, las parejas de la familia. No había restaurantes ni discotecas ruidosas que atrajeran a la juventud. Lo más probable es que ese emprendedor construyera una base, guiado por sus preferencias, el amor por el silencio de la naturaleza y la paz. Y Espetlana lo necesitaba ahora. Habiendo acordado con el propietario por teléfono una semana libre. Después de reunirse con los abogados y firmar los papeles del divorcio, Espetlana dejó algunas instrucciones insignificantes a sus subordinados y salió de casa para empacar sus cosas. Ella le dio al conductor unas vacaciones por este tiempo. Que pase tiempo con sus nietos, por fin basta. Fue una gran conductora desde pequeña. Gracias papá. Solo una buena persona necesitaba un trabajo. Entonces ella lo invitó a su auto. ¿Quién se atrevería a llevarla a la base y llevársela? Bueno, depende de ella. Está decidido. ¿Qué pasa si necesita un coche allí? No debería llamarlo todo el tiempo. Espetlana sacó la ropa del armario y se dio cuenta de que no tendría nada que ponerse en la ciudad rural. Y los trajes de trabajo y de noche no serían apropiados. Ella se rió. En los alfileres en medio del bosque. Y ella estaba feliz con su risa. Hacía muchos años que no se reía así, desde que aún era estudiante. Incluso olvidó lo fuerte y contagiosa que era su risa. Llamó a Olenka y la sacó de compras. Después de descubrir que su amiga se había reunido decididamente para disfrutar de la naturaleza, estuvo riendo y riendo durante media hora. Estaba muy incómoda y el aspecto de su traje deportivo y sus zapatillas. Ella está deprimida. ¿Cómo es posible que una chica tan dulce e inmóvil se las arregle para permanecer un centímetro diminuto? Sveta, después de cada moño, lleva su peso extra al gimnasio. Aunque no rechaza la carne dulce y bien cocida. Es mejor comer algo y luego ir al gimnasio. ¿No rechazarás la comida sabrosa? Le gusta tumbarse frente al televisor y no puede hablar de carreras matutinas. Svetlana ya intentó sacarla de la empresa. Italia es como una alumna de la vieja escuela. Ni un solo kilo de más. ¿Cómo puede ser esto? Resulta que Sveta ya ha olvidado lo divertido que es ir de compras. Las mujeres reían, se probaban y reían. Lena también se compró un par de ropa. Y Svetlana estaba lista para todas las aventuras, incluso para ir al Everest. Cuando se sentaron en una acogedora cafetería para tomar una taza de café, Igor llamó. Svetlana movió las cejas. De nada. Pero luego ella todavía respondió. La voz era más que fría. Hola, no cuelgues, estoy en el trabajo. Se escuchó la voz del exmarido. Hablaron un rato. Resolvieron un par de problemas laborales. Por supuesto, fue difícil para Igor después de un proceso tan largo sin nada, pero déjelo involucrarse. Nadie aceptará un trabajo sin motivo y al mismo tiempo con pereza y pereza. Y de repente, él, en silencio por un segundo, empezó a hablar rápidamente. ¿En qué pensó? ¿Qué está pidiendo perdón? ¿Qué fue sólo una intriga? ¿Qué ama a ella? Y Tatiana resultó ser una tonta mercantil. Ella ya no lo necesita. Svetlana puso el teléfono a alto volumen para que su amiga pudiera escuchar. Tania se contuvo y se rió a carcajadas. ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿No estás solo? Sí, te diste cuenta correctamente. No estoy solo. Llama a las chicas del trabajo. No me molestes. Voy a descansar. ¿Con quién? ¿Consigo? ¿Con quién está? Voy solo, pero no es asunto tuyo. Firmé los papeles del divorcio. Intenta no ignorarlos. ¿Decidiste divorciarte? Ya no me amas en absoluto. Resulta que así es. Adiós. Lena admiraba a su amiga. ¿Qué fuerte es ella? En tan solo un par de días, se reunirá y responderá al infractor. Y el alma de Svetlana estaba vacía. ¿De dónde sacará el rencor, las preocupaciones y el temblor del dolor en la voz y ha cortado todas las raíces? Y resultó no ser tan doloroso ni difícil. Temprano en la mañana, después de dejar las cosas en el auto, Svetlana fue a encontrarse con una nueva vida. Su increíble Lena, que suele dormir hasta el almuerzo, no tuvo pereza madrugar y llamar para desearle un feliz camino y un buen descanso. Bueno, ¿conocer al hombre de tus sueños? Svetlana se rió. Prefiero encontrarme con un oso allí, no con un hombre. Voy allí a propósito, donde hay menos gente. Sveta conducía por una carretera vacía, lo que le resultaba muy agradable. Después de todo, aunque sabía conducir, tantos años sin práctica. Empezó a nevar, a llover un poco. Nada, tendré tiempo de llegar hasta que esté nevando por completo. El auto estaba en buenas condiciones. El conductor la cuidó cortésmente, Dios no lo quiera. Al ver correr sobre asfalto mojado, Sveta pensó, ¿cómo será su futuro? ¿Conocerá a un hombre por el que podrá mover montañas y que la mirará toda su vida, gracias al destino por su amor? ¿O tal vez no sabe amar y le llama la atención? Se nota que alejará de ella al único. Sveta sabía que hay un hombre en el mundo que es capaz de amar a una sola mujer en el mundo. Este es su padre. Sveta pronto quedó huérfana y perdió a su madre tras una terrible enfermedad. Cuanto recordaba de la infancia, su padre siempre miraba a su madre con ojos encantados. Estaba tan triste por ella que estaba jugando con regalos. Cuando mamá ya no podía caminar, él la llevaba en brazos todos los días a caminar, apretándola fuertemente contra él y apretando sus dientes para no olvidar su impotencia. Ella resistió débilmente, trató de objetar que era difícil para ella, pero él hizo lo que creía necesario, sintiendo cada día que su amado era cada vez más fácil. Después de su muerte, no miró a ninguna mujer tan similar a su difunto marido. Sveta pasó toda su infancia rodeada de amor, cuidado y calidez paternal. Ya mayor, a veces le preguntaba a su padre por qué no se casaba. Era un hombre majestuoso, apuesto y con dinero. ¿Será que no había nadie que lo amara? El padre, riendo, guardó silencio y Elisa asintió. Sí, hubo algunos pretendientes, y bastantes. Pero temía que amaran más su dinero que a él. Y un día admitió que no podía olvidar a su madre en toda su vida. Que él es soltero y su hija debería estar preparada para lo mismo. Y la niña se alegró de este veredicto. ¿A ella realmente le gustó la relación entre padres? ¿A ella le gustaría tener el mismo amor? ¿Era Igor realmente el único que la amaba? Pero, ¿cómo se rió el destino de su ingenuidad, poniendo un tema tan inadecuado a sus sentimientos? ¿Por qué Sveta no sintió falsedad hacia su marido? ¿Por qué ella creía en su amor? Probablemente porque flotaba en las nubes y consideraba a todos los hombres tan leales como su padre. Sveta recordó que su padre no la llamó, descolgó el teléfono. Svetlana abrió los ojos y vio el techo blanco. ¿Dónde estoy? El pensamiento brilló. ¡Ay, mi cabeza! La cabeza realmente se partió. Fue difícil darle la vuelta. Algo le molestaba debajo de la barbilla. Algo duro y de olor extraño. Abrió los ojos y se detuvo. De repente, se sintió algún movimiento cerca. Abrió los ojos de nuevo. Vio encima de ella el rostro de una mujer, tenía años, con un gorro médico. Ella sonreía feliz y le hablaba. Se despertó, hija, bien hecho. Ahora todo estará bien, hija. Luego fue a algún lugar y llamó en voz alta a un tal Andrey Fedorovich. ¿Quién es ese Andrey Fedorovich? ¿Dónde estoy? Aún adaptada, Svetlana giró ligeramente la cabeza y miró a su alrededor. Una habitación pequeña y modesta. A juzgar por la limpieza, una habitación de hospital. Hay otra cama en la habitación, vacía. Dos ventanas, bien cubiertas con gruesas cortinas. ¿Qué me pasó después de todo? El pensamiento interrumpió a un hombre alto con un vestido blanco, que rápidamente entró en la habitación. De repente, por alguna razón, no olía a medicina, sino a algo familiar y delicioso. Sentía un hambre tan bestial que se comería con apetito a este médico, tan deliciosamente fragante. Hola, soy su médico, Andrey Fedorovich. ¿Cómo te sientes? El médico habló con voz alegre. Svetlana sonrió con dificultad. Su médico resultó ser tan amable al evaluar su vida que ella quería vivir. Y también olía tan maravilloso en él. Ningún perfume francés podría competir con este delicioso olor a deliciosa comida. ¿Qué me pasa? Dijo el cuerpo de la luz. Ella no podía hablar más alto. Tuviste un accidente. Un camionero lo llevó al borde de la carretera y encontró un automóvil averiado al costado. A juzgar por las abolladuras, chocó con algo. La policía está investigando. Dijo el médico apresuradamente. Bueno, ahora sobre nuestros problemas. Cráneo cerebral, lesión en la columna, es quince, numerosos hematomas. Puedes decir que naciste con camiseta, a juzgar por el estado de tu coche. Sufrió más. Una almohada de seguridad te salvó. Así vivirás, pero si quieres estar lleno, tendrás que trabajar. Te haremos entrar en razón, te fortaleceremos. Tenemos un hospital regional, no el de la capital, pero podemos hacer algo. No puedes volver a casa hasta que tengas un transporte. Él le hizo una pregunta. ¿Puedo llamar a mi padre? Tu teléfono está muerto. ¿Recuerdas el número? No, no lo recuerdo. Pero puedo mirar el sitio web de su oficina. Pero será por la mañana. No hay nada de que preocuparse por tus familiares en medio de la noche. Todo está bien contigo. Y fantasean, sí, ellos mismos acabarán en el hospital, Dios no lo quiera. Andrey Fedorovich tenía razón. Por la mañana le aclaró a Sveta cómo buscar a su padre a través de Internet y lo llamó. La mujer apenas podía hablar, por lo que aceptó agradecida ayudar con su oferta. Incapaz de escuchar al médico, el padre de Sveta se agarró el corazón. Ella ya estaba bromeando últimamente. Y luego casi pierde a su amada hija. Después de sufrir durante un par de días un dolor interminable en el pecho, llamó a una ambulancia. Cuando el padre de Sveta estaba en el hospital, Lenka se enteró el mismo día. El hombre la llamó inmediatamente después de que Andrey Fedorovich llamara para contarle a su amiga su aventura y ofrecerle ir allí juntos, dejar pasar sólo su ataque. Donde necesita estar y qué hacer. Inmediatamente tuvo que correr hacia Sveta para finalmente calmarse y volver de la experiencia a su estilo de vida habitual. Después de todo, el teléfono de su amiga seguía en silencio y sólo había esperanza para su padre. Ella lo llamaba todos los días, le preguntaba cómo iban las cosas y esperó a que fueran juntos a la región a visitar a Sveta, según lo acordado. Pero tuvo que ir sola, mientras pensaba en por qué de repente su padre la ignoró, quien milagrosamente sobrevivió al accidente. Elena entró en la habitación, mirándola, parpadeó y comenzó a preguntarle a su amiga sobre el accidente, sus sentimientos, cuánto tiempo se quedaría aquí, sin decir una palabra. Sveta, sonriendo. Esperó hasta que terminó el flujo de palabras para preguntar dónde estaba su padre y por qué no había venido. Su conversación fue interrumpida por Andrey Fedorovich, que ingresó al hospital con la enfermera. Se alegró de que le pidieran que se fuera y de que no fuera necesario inventar una leyenda sobre la ausencia de su padre, Lenka inmediatamente apreció la amabilidad del médico. Lo recibió y se apresuró a ir a Furia para preparar chuletas para el padre de Sveta. El hospital. Ya saliendo por la puerta, prometió estar allí mañana y contarlo todo. Lo primero que le vino a la mente fue que su padre estaba en un viaje de negocios al extranjero y aún no podía venir. Esta es toda la historia. Ella duerme mediodía, pero sigue cantando por todas partes. Sveta se recuperó rápidamente y, muy probablemente, un buen médico jugó un papel importante en su recuperación. Fue muy atento y cariñoso. Ella sonrió felizmente tan pronto como él apareció en la puerta de la sala. Ella encontró la oportunidad de charlar sobre su enfermedad y se sintió increíblemente feliz cuando él no rechazó su deseo de hablar y apoyó la conversación. En su primer día de servicio después de la reunión, él le trajo un. Había filetes jugosos de un restaurante cercano a la oficina. Aún así decidió preguntarle a Andrei que olía tan delicioso en él cuando se despertó. El médico se rió. ¿Comió shish kebab? Por supuesto. Le encanta la carne, pero ¿cómo podría olvidar el olor del shish kebab? Y ahora este rollo, y en el trozos de bistec caliente, cortados con cuidado. Y la salsa. En el frasco. Y lavas, tibio y fresco. ¿De qué tipo de dieta podemos hablar cuando tenemos semejante tesoro ante nuestros ojos? Cenemos juntos, sugirió Sveta. ¿Me invitas? Andrei sonrió. Bueno, no comeré solo. Y hay muchos de ellos aquí, no me forzaré. Se pusieron en fila junto a la cama del hospital, tomaron trozos de carne con las manos, los mojaron en la salsa. Y llevando un cartón de trozos de pan de pita, para no hincharse, se miraron. Hablaron de nada, sin apresurarse a comerse toda la carne. Entonces este iridio desaparecería. Parecía que ambos intentaban retrasar este proceso de comer bistec. Sveta estaba tan acogedora y cálida al lado de estos hombres con un vestido blanco, como nunca antes en su vida. De todos modos, lograron deshacerse de él. Empezaron a limpiarse con servilletas y se rieron. Y luego la besó. De repente la besó, tratando de quitarle la salsa de la comisura del labio. Algo caliente sacudió a Svetlana de pies a cabeza. Ella era tan cálida y tierna cuando lo besó, que se volvió loca como una niña y no supo qué hacer. Un momento. Y luego lo abrazó y cerró los ojos. Es más fácil no volverse loco con los ojos cerrados que con la felicidad. Y ella estaba sumamente feliz, porque comprendió que él era su único. Una chispa entre ellos existe desde hace mucho tiempo. Quizás fue amor a primera vista. No se sabe. Pero el hecho de que el médico, tras la aparición de este capital paciente del hospital, no saliera del hospital ni de día ni de noche. Todo el personal se dio cuenta hace mucho tiempo. Muchos estaban muy felices. Una buena persona, simplemente maravillosa. No funcionó con la vida personal. Que sea feliz. Y Sveta, con tanto apoyo, rápidamente fue a arreglarlo. Andrei Fedorovich tenía su propio método original que le permitía poner de pie a personas con heridas más graves que ella. Una mano tan dorada y una cabeza tan brillante ocupan un lugar en la capital. ¿A cuántas personas ayudaría?, dijeron sus pacientes. En realidad fueron personas de otras regiones las que habían perdido la esperanza de mantenerse en pie. Ayudó a muchos. Algunos simplemente fueron relevados de su destino, y eso también fue invaluable. Pronto la mujer empezó a caminar lentamente. La atención del médico fue demandada por otros pacientes. Con heridas más graves y recientes, pero aún así encontró tiempo suficiente para mirar dentro de su sala. Para que la paciente en recuperación no se aburriera, le llevó su ordenador portátil. Viejo, con el software tan esperado, aunque puede ver películas y dibujos animados, falta poco tiempo para recuperarse. ¿Pero qué significa eso para ella ahora? ¿Ese portátil es viejo o no? Ella durmió con esta nota en sus brazos. —¡Enamórate, tonto! —dijo el veredicto de Lenka. Ella no tuvo que decir nada. Cuando llegó a la habitación de su amiga, notó cómo le ardían los ojos, cuánto amor sostenía en sus manos una vieja nota. Ella claramente trajo el objeto de adoración, no tímido por la vejez. Y cuando ese apuesto doctor entró corriendo en la habitación por un segundo, que la había mirado en la primera visita. Ella entendió todo. —¡Oh, tengo un hombre así! —dijo medio en broma. Lena realmente soñaba con conocer al médico que atendía a Sveta. Incluso pensó en cómo unirse a él en su oficina. Pues entra, averigua cómo están sus amigas, que no llame a la puerta, ni se tire un vaso de agua. Pero aquí parece que el lugar ya está ocupado. Además, los ojos del médico muestran que es muy adicto. ¿Qué tipo de vaso de agua hay? La situación no cambiará ni siquiera una cascada del Niágara. —¡Oh, Svetka! —suspiró la amiga. Pero no se puede mandar al corazón. Y está infinitamente feliz porque curó rápidamente su corazón roto. En pocas palabras, el médico me ayudó. ¿Pero estaba realmente roto si fue satisfecho tan rápidamente? Probablemente Svetka vivía sólo de sus hábitos y de su amor por la constancia. Pero aún es necesario cumplir la palabra. El juramento se prestó al romperse la combinación. Y el amor allí no olía. Lena vino a recoger a su amiga a la clínica de la capital. El paciente ya es transportable. ¿Qué tirar? ¿Que en un hospital provincial? Sí, será más fácil para Elena, porque está rompiendo con su amiga y su padre. Ella no tiene tiempo. No le dijo a Svetka que su padre estaba enfermo y que ahora estaba recibiendo inyecciones. Que no se preocupe. Mintió diciendo que estaba en un viaje de negocios al extranjero. Ella no quería molestar. Ella vendrá pronto y lo contará todo. En el trabajo tuve que tomarme unas vacaciones. Bueno, ¿cómo pueden sin ella? Ambos indefensos. Pero ni siquiera habló con Svetka sobre la mudanza. ¿Qué clase de amiga es ella si no ve lo que está pasando? Y no la pueden sacar de aquí ni con ningún martillo. Se romperá las piernas para quedarse más tiempo. Lenka conocía bien su terquedad. Eran amigos desde primer grado. Desde los primeros días cuando la profesora los juntó para la primera parte, como a los más pequeños. Las chicas. Temiendo el insulto de los compañeros más maduros y fuertes, acordaron estar siempre juntos y protegerse mutuamente de los insultos. Desde entonces, pasaron mucho tiempo, fueron a la escuela y fueron juntos a la escuela y vivieron cerca. Siempre caminaban, tomados de la mano con fuerza, para que todos pudieran ver que incluso los pequeños, pero dos, no eran tan fáciles de ofender. Juntos ingresaron a una universidad. No en vano los llamaban gemelos y ameses. La relación de Sveta con Igor estaba un poco lejos de las chicas. Pero lograron no separarse, sino mantener la amistad, apoyarla aunque no con frecuencia, pero sí con regularidad. Y Lena nunca había visto a Sveta así. Bueno, finalmente me enamoré. Lo principal es que ella no arde en tanto amor. Pensé, como siempre, que no era sabio por los años de Lena. Sveta no entendía lo que le estaba pasando. Qué tipo de calor la estaba dominando y si había algún medicamento para evitar que se interpusiera en su camino. Estaba tan impaciente que no podía encontrar un lugar para ella. Miró por la ventana y caminó de esquina a esquina. Afortunadamente, su capacidad para caminar hizo que estos procedimientos fueran muy largos. Se comió la comida del hospital que le trajo su niñera, que quedó fuera. Y le pregunta a la luz que había de almorzar, ni siquiera recordará si almorzó. Se acostó en la cama, cerró su computadora portátil y solo entonces pudo quedarse dormida. Intentó distraerse, ver algunas películas, pero se sorprendió pensando que solo estaba mirando la pantalla, sin entender lo que estaba sucediendo allí. Tenía la cabeza atascada con otros, esperaba con impaciencia el turno de Andrei. Rara vez iba a casa para cambiarse, lavarse y traerle algo sabroso. Durante este tiempo ella sufrió. Y el padre no vino. Y quería compartir la felicidad con él. Cuéntale qué maravilloso Andrei tiene. Qué manos de oro tiene. Pero ¿dónde está papá? ¿Por qué no llama? ¿Qué clase de viaje de negocios es este en el que ni siquiera puedes llamar a tu hija? Y el padre ya había terminado su tratamiento y también tenía prisa por ver a su hija. Le advirtieron que tenía que mentir sobre su enfermedad para que la no tan fuerte Svetlana no se preocupara y no corriera hacia él. La víspera del alta, Andrei entró en la sala. Estaba algo indeciso. Sveta estaba tensa esperando una conversación seria. Te darán de baja mañana, dijo. ¿Qué estás planeando a continuación? ¿Cuáles son las sugerencias? Svetlana respondió a la pregunta. Respirando profundamente y ganando coraje, dijo, ¿quieres acercarte a mí? La luz se abalanzó sobre él. Estoy soñando. Suspiró aliviado y la mujer lo miró atentamente a los ojos. ¿De verdad decidió que ella fuera la FIFA capitalina? Y la relación con él no es más que una maldición durante la enfermedad, para no ser tan aburrido recuperarse. Pero inmediatamente alejó ese pensamiento de sí misma. Lo principal es que ahora estarán siempre juntos. Ahora tendrá muchos problemas. Dile a mi padre y a mi novia que ella se queda en esta ciudad y que probablemente pensó que se casaría pronto. Pero ella solo dijo. ¿Qué pasa con el divorcio? Se suponía que tenían todo arreglado. ¿Cómo? ¿Estás casado? Andréi se sorprendió. ¿Y dónde dejas que se casen niñas tan pequeñas? Él conocía su historia. Una noche estaba sentada en la cama del hospital y, mientras comía golosinas, le contó a su amado médico todas sus fechorías. Él estaba sorprendido. Tu Igor es un completo tonto. Si cambiaras a una mujer así por una chica estúpida. No dejan a chicas como tú, pero aman, caminan y coquetean, con miedo de perderte. Esa noche, Andréi compartió con lo más agrado. Contó cómo la vio por primera vez en el salón de recepción. Cómo le gustó de inmediato. Con qué decisión les dijo a sus colegas que era su paciente y envió la pista de patinaje con ella a su habitación. Como en cada visita, ya siendo inconsciente, Esbetlana la miró a la cara, temiendo despertarse en cualquier momento y darse cuenta. Tenía miedo de ser de la capital y no prestaría atención a un simple médico. Pero Esbetta resultó no ser tan sincera, amable, de corazón puro, capaz de amar. Se puede decir que esa tarde se reconocieron enamorados. Pero no dijeron las preciadas palabras. Por la mañana, un color rosado. Él entendió la mirada. No pasa nada, sólo un poco cansado por el vuelo. Estaba en un viaje de negocios. Estaban los tres en la sala de espera de la graduación y mantuvieron una conversación tranquila. Esbetta le dijo a su padre que se iba a divorciar, que Igor tenía otra mujer y que ella no iba a perdonar la traición. El padre entendió, él haría lo mismo. No, ella no sufre ni se arrepiente de él. Ella tiene buenas noticias. Conoció a un hombre al que amaba. Ella quiere conectarse con él. Es un médico maravilloso, amable, atento y muy talentoso. Él vendrá a encontrarse con ellos ahora. Ella no dirá nada más. Esperarán a Andrey. Me pidió que no contara nada sobre mis planes antes de su llegada. Y así fue. Cuando él entró en la habitación, ya sin abrigo y con cierta solemnidad, ella empezó a hablar, dirigiéndose a su padre. Pero el joven lo interrumpió. Esbetta, espera, déjame decirte primero. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Este es mi informe de primer año en la Facultad de Medicina. Una vez compartimos con amigos quién tendrá qué tipo de esposa. Divertida idea adolescente, pero... No puedo hablar bien, así que lo dibujé. Por favor mira. En manos del padre de Esbetta había un cuaderno viejo y gastado firmado por un estudiante de primer año de la Facultad de Medicina, ubicada lejos de la capital, en la ciudad del distrito. Y hubo un año de estudio, hace años. Entonces Esbetta todavía era una niña, desconocida para todos, desapercibida, y vivía en la capital. Sin ir a ninguna parte ni siquiera por un corto tiempo. El padre comenzó a ojear las páginas, mirando con curiosidad una letra bastante suave y legible. Probablemente les enseñan a escribir mal y al final del estudio se ven obligados a aprobar el examen. Parpadeé en mi cabeza. De lo contrario, ¿por qué todos los médicos escriben de modo que ellos mismos no puedan leer más tarde? Aquí, en el primer año, cada palabra está clara. Él sonrió ante su broma. Y de repente... En la última página del cuaderno del alumno de otra ciudad, descubre un retrato de su hija. La niña está dibujada con un bolígrafo con marcas, pero es ella. Muy reconocible. Todos se sorprendieron al ver primero al médico y luego entre ellos. El propio Andrey no pudo explicar este fenómeno, pero no va a renunciar a su sueño de juventud. Si a Sveta no le importa, le gustaría pedirle la mano. Bueno, no tengo nada que decir. Si mi hija está de acuerdo, no me opondré. Finalmente, habiendo oído de que se trataba todo esto, dijo mi padre. Y Lenka dejó de besar y felicitar a su amiga. No para su marido, no. Pero con un amor tan inusual. Y esto solo lo escriben en libros. ¿Esto realmente sucede? ¿Es este el destino? Papá. La voz de la luz mostró su entusiasmo. Eso no es todo. Sí, quiero casarme con Andrey. Y quiero quedarme aquí, con él. La hija estará feliz. Eso es bueno. Pero ella quiere estar demasiado lejos de él, de la vida habitual. Pensó el padre. ¿Y qué pasa con tu negocio? Papá, no lo sé. Inventa algo. Pero no volveré a casa. Ahora mi casa está aquí, al lado de mi amada. Bueno, estás inventando algo, ¿no? Eres el mejor padre del mundo, ¿no? Él sonrió. Oh, eres un sinvergüenza. Eres un adulto y los métodos de influencia sobre tu padre son los mismos que cuando eras niño. Nada ha cambiado. Después de recibir los documentos de alta de la oficina de correos, todos fueron a la casa del siguiente yerno. Estaba claro que Andrey estaba preocupado. ¿Qué pasa si el padre Sveta dice que no es digno de su hija? Después de todo, es un empresario famoso, no igual a su única hija con algún médico provincial, aunque muy bueno. Pero el padre sorprendió no solo a su futuro yerno, sino también a Svetlana. Notó cómo le brillaban los ojos, como brillaba de felicidad, vale la pena acudir a Andrey. Ella no tenía tal cosa con Igor. Luego vio a su yerno y no lo derribó con una pareja digna para su hija. Pero si ella quería, déjala. Aquí es un asunto completamente diferente. Este tipo está dispuesto a aceptar a su familia incluso al jefe desnudo. Y tiene un buen trabajo, una buena casa, pequeña pero decente. No, así no funcionará, dijo el padre. Los nietos no encontrarán un lugar aquí, y lo encontrarán. El río y miró a la tranquila pareja. Aquí está mi decisión. Vendemos tu negocio, ¿quién lo hará ahora? Y con este dinero estamos construyendo un buen centro de rehabilitación moderno basado en este hospital. Que venga gente incluso de la capital. Kilómetros no es una distancia tan larga para la salud. Sin duda ampliaremos la casa. Construiremos varias habitaciones para que los niños no estén demasiado hacinados. Y lo visitaré. El aire aquí es divino. Para darles una habitación. Por supuesto, papá, el más grande y brillante. Spetta quedó encantada con esta decisión. Su papá es súper. Los más inteligentes, cariñosos y cariñosos. Ella eligió un marido así para ella. Uno de verdad. Y construiremos una casa con el dinero pagado por la venta del apartamento. ¿Por qué no estoy allí si no voy a salir de? Aquí. Ir a la capital y solucionarlo todo. Además, el divorcio. Aquí, en primer lugar, es necesario poner todos los puntos encima de la y lo antes posible. No quería salir de la capital ni un día. Spetta pospuso el viaje con antelación, anhelando despedirse de su amado. Pero las cosas no se pueden solucionar sin ella. Los abogados ya han preparado los documentos para la venta del negocio y del apartamento. Estaban esperando su firma. Queda por formar el fideicomiso. Y rompió oficialmente con Igor. Ella lo llamó desde casa. No quería hablar con el esnovio. Al escuchar su voz, se alegró mucho. Trató de decir algo. Pero Esbetlana estaba delante de él. Te envié los documentos del divorcio. Por favor, fírmalos lo antes posible. Pero Spetta, ¿realmente no tengo ninguna posibilidad? Apenas escuchó. Me di cuenta y me arrepentí. Me di cuenta de que tu dedo meñique y Tatiana no valen la pena. Ella vino aquí, todo sobre ella y sobre ella, amada mía. Ella no tiene nada que ver conmigo. Acostúmbrate, respondió Esbetlana con severidad. ¿Recibiste lo que merecías? No hay vuelta atrás. No te amo. Si te amara, no te perdonaría, ¿sabes? Debería haber recibido una carta de orden con los papeles del divorcio. Por favor, fírmalo. Sabes que puedo divorciarme sin ti, por vía judicial, pero quiero solucionar todo de forma humana. Conocí a un hombre que amaba. Me hizo una oferta. No hay vuelta atrás. Me solidarizo contigo y quiero sacar conclusiones para no repetir errores. Sí, vendo la empresa. Puedo encargarle un nuevo propietario. Necesitas un trabajo, ¿verdad? Iba a colgar el teléfono, pero Igor se detuvo. Esperar. Dime, por favor, ¿te vas a casar con un hombre con el que me engañaste? ¿Qué me quitaste que te engañé? No, lo conocí después de que se firmó el documento de divorcio. Pensó Igor. Tatiana me contó que a menudo pedías reservar una habitación en el hotel, que un hombre te llamaba regularmente a la oficina y que el mensajero traía constantemente ramos elegantes de extraños. Estabas muy contento con ellos y dijiste que sabías quiénes eran. ¿Fue tu amante? Espetlana se rió. Tutania tiene una imaginación demasiado desarrollada. Bien hecho, niña. No esperaba tal cumplido de ella. Se podría decir profesionalmente, pero ha trabajado. Y eres un completo imbécil si le creíste a otro y no me creíste a mí, tu esposa, con quien has vivido tantos años. ¿Realmente no entendiste? Que está haciendo todo lo posible para arrastrarte a la cama y romper nuestra familia. Es un clásico. Venir de provincia y casarse con un tonto de la capital y mimarlo con su belleza sobrenatural. La conversación terminó, la mujer se apagó. No quería dedicar más segundos de su tiempo a este hombre. E Igor miró la pantalla del teléfono como si estuviera en un callejón sin salida. Sveta lo amenazó con su risa fuerte y contagiosa. Hacía mucho que no lo escuchaba. Se rió mucho cuando apenas empezaban a verse y Sveta estaba feliz. Se dio cuenta de que ella volvía a ser feliz y que no era gracias a él. Finalmente se dio cuenta de que Tatiana realmente estaba mintiendo. Antes de que ella apareciera en la oficina, no tenía motivos para dudar de la lealtad de su esposa. Y después de eso nada cambió en su comportamiento. ¡Qué tonto era! Por mucho que Sveta se apresurara a resolver todos los trámites, le llevó mucho tiempo. El comprador del negocio se encontró muy rápidamente. No sin la ayuda de su padre, por supuesto. Tenía mucha autoridad entre sus colegas y todos habrían sido un honor cooperar con él. Incluso en una simple compra empresarial. El negocio iba muy bien. Sveta acordó con el comprador que sus hijas no serían despedidas, porque ellas eran el alma de la empresa, eran ellas quienes mantenían su éxito. El apartamento, caro y en una zona prestigiosa, quedó desatendido por los compradores. Tuve que formar un fideicomiso con el abogado, convertirme en el primer cliente de mi antigua empresa. No fue una pena separarse del apartamento. Si lo piensas bien, Svetlana no estaba descontenta. Finalmente recorrió todas las habitaciones, miró todos los rincones, no olvidó nada. No se llevó los muebles importados, muy caros y elegidos con gusto. ¿Por qué acudir a los fragmentos del pasado en su feliz presente? Sí, y será más rápido vender el apartamento con el entorno ya preparado. Ahora es popular. Sabía ser una agente inmobiliaria con experiencia. Finalmente, después de ocuparse de sus asuntos en la capital, Svetlana corrió hacia su amado. Como extrañaba estos días. André y ella estaban en casa. De servicio, supuso. Era necesario ir allí inmediatamente, sin volver a casa. Y de alguna manera muy rápidamente comenzó a llamar su hogar a la casa de su futuro esposo. Como si hubiera vivido aquí durante mucho tiempo, y la vida capitalina. Era simplemente una especie de aventura aérea, como un viaje de negocios. Ahora ha vuelto a casa para no volver a salir. Mientras ella estaba fuera, André y realmente pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo para distraerse de su anhelo. Su amor sólo estaba ganando impulso, era muy difícil separarse. Era imposible en absoluto. Con su timidez, recordaban a los adolescentes. Pero no fue una sorpresa, porque los verdaderos sentimientos les llegaron sólo ahora, por lo que inventaron el pasado. Al no tener fuerzas para esperar unas horas antes de que el hombre regresara a casa, corrió al hospital. En el silencio de la sala, escuchó con la esperanza de oír pasos familiares. Pero era una hora tranquila, incluso la enfermera estaba ausente de turno. En un pequeño sofá, volviéndose como un niño y metiendo la nariz en un rincón, André dormía encima de ella. Ni siquiera se quitó la bata. Debe haber estado muy cansado. Ella se sentó en el borde y simplemente lo abrazó por detrás, sin querer despertar y sin tener fuerzas para esperar a que él despertara. En esta posición, podía sentarse con los patos, sin prestar atención a las molestias. Pero el médico sintió en su sueño que algo había cambiado. Él se movió y se volvió hacia su rostro. ¿Estás soñando conmigo? Yo pregunté. No. Pasó un año. Speta y André ya estaban casados y esperaban su primer hijo. Celebraron su boda en su propio hospital, entre personas que realmente deseaban que su querido médico fuera feliz. A Speta vinieron mi padre y Lena, junto con algunas chicas de la empresa. Las chicas la extrañaban, la llamaban a menudo y, por supuesto, no podían perderse ese momento para felicitar al exjefe por su boda. Las esposas jóvenes se negaron a realizar un viaje de bodas, aunque el padre les ofreció unas buenas vacaciones en el extranjero. Tenían demasiadas cosas que hacer. Speta estaba a cargo de la administración, a través de las agencias, tramitando permisos para la construcción de un centro de rehabilitación en la base del hospital regional. Resultó que no fue tan fácil recolectar todos estos papeles, aunque el caso era necesario y no se requirieron gastos por parte de los funcionarios. Además del acuerdo, la empresa del padre estaba dispuesta a asumir la ejecución del proyecto. Estaban esperando la finalización del proceso burocrático. Que sea su residencia, dijo el hombre. Después de todo, es indudable que a menudo vendrá con la apariencia de nietos. Se dio cuenta de que el anciano luchaba en la capital por la soledad y trató de crearle las condiciones más cómodas. Aquí las paredes también son beneficiosas para su salud. ¿Y qué tipo de aire? Una casa separada es una buena opción para que el padre no se acompleje respecto a aquello que nos puede hacer tímido. Que venga cuando quiera, sin avisar. El doctor realmente tenía un corazón de oro. Su amor y cuidado fueron suficientes no sólo para Esbetlana, sino también para su anciano padre. Él, como médico, conocía sus problemas cardíacos, le sugirió iniciar un negocio como fideicomisario y finalmente mudarse con ellos. El hombre vivió una vida digna y crió una hija maravillosa. Ahora, tendrá una ayuda laboral no menos importante para criar a los mismos maravillosos nietos. Y serán muchos, promete el yerno. Seguro que no pararemos.